¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo os sentís? Decídmelo. Pero decídmelo a la cara, con valor. ¡Mal! ¡Pues fuera de aquí! Vale, soy súper mala persona. ¡Hola, hola! ¡Hola, Rangus! ¿Sigues...? ¿Por qué está yendo tan rápido esto? No puedo seguir el ritmo. ¡Wow! ¿Te imaginas una peli de los 80? ¿Que sea eso? En plan... Alguien que está un poco mayor ya para el deporte que hacía y empieza a cantar ahí. ¡No puedo seguir el ritmo! De Disney, venga. Agresivamente, hola. Pues no agresivamente, hola. ¿Veis? Yo no soy agresivo, a diferencia de vosotros. Tarde como siempre, Rangu. Parece que alguien quiere azotes como castigo. Sí, tú. Yo llegué a mi hora, ¿eh? Lo que pasa es que luego tardé un rato en empezar a hablar. Dark, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis todos? Creo que antes me llegó un mensaje y no lo leí. ¡Qué buen profesional! ¿Quién responde a sus mensajes en Twitter? ¡Hola, Rangu! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y tú? Bueno, a ver, estoy muy cansado. Estos días han sido demasiado. ¡Sain! ¿Cómo estás? Buenas tardes, mil besos. ¡Besado! La verdad es que esta última semana ha sido... ¡Uf! Un no parar, ¿eh? Un no parar. Me... El vídeo este especial que estuve haciendo todo el mes, me lo reclamaron por copyright y entonces no lo pude subir cuando lo tenía que subir y me empecé a estresar de forma muy chunga porque además no me cuadraban los vídeos, estaba todo planeado súper bien y ya estaba subido y pasó unos días sin desmonetizarse, pero ¡pum! Desmonetizado. Pedí que me lo remonetizasen otra vez y ya sabéis, eso me llegó hace poco aún el de las 10 teorías más correctas del mundo que fue un vídeo que hizo con Eric hace 6 años y me llegó hace un par de semanas la cosa esta de... ¡Ay! ¡Al final sí que se puede monetizar! ¡Gracias, hijo de...! Vale. He estado mirando... Por cierto, ¿tengo más vídeos desmonetizados? ¡Hostia! ¡Ostras! Creo que no volveré a mirar ya. Cambiarán ahora, hace poco me parece, las políticas o algo así están draconianos. Hace 7 años ya, pues mira, estuve grabando muy a tope, pero muy a tope, luego me enfrenté a mis miedos en plan no debo hacer vídeos tan largos porque a la gente no le va a dar la vida para hacerlos, así que aunque yo sienta que no he hecho nada en este vídeo y no he avanzado nada y la gente lo va a odiar, voy a hacerlo más corto, poco a poco. Y luego me pasó lo del Dying Light este. Hasta luego, total. Te quiero, gordo, hermoso. Espero todo te vaya bien y empiece a mejorar. Gracias. Eres el mejor y me has motivado a seguir estos días tan mierdas que he tenido. Mucha fuerza. Eres el mejor gordito, hermoso, menor que 3. Mucha fuerza. Y luego lo del Dying Light este que jugábamos con Eric y con Pazos y con Doc, que además era... Esa no era mi voz. Que además era... No era solo nos dieron una Ki a jugar, era esta que nos la pagaban. Y entonces tenía que estar todo bien y todo guay y grabé dos horas y se perdió la grabación y entonces estuve... Fue lo peor del mundo porque fue... Grabé dos horas. Se perdió la grabación. El superjueves, dos horas. Volver a grabar las dos horas que se habían perdido. Al final tardé unas tres porque era más todavía de lo que había hecho, de lo que había que hacer. Y fue en plan... ¡Ah! Y luego al día siguiente, tres horas de Dying Light con Pazos, con Eric y con Doc. Y estoy en la mierda. O sea, emocionalmente, anímicamente, físicamente... No puedo. Estoy agotado hoy. Así que he dicho... Mira, solo quedaba el final del Little Inferno, que serían eso, como diez combinaciones que nos quedaban y el postgame. Cortito, tal... Ni eso. No puedo. Hacemos un charlando, aguanto el tiempo que aguanto y ya está. Y por hoy, ya me doy una palmadita y me digo, venga, pa' camita. Creo que es más raro encontrarte bien. Ya, tío. Eso lo soy consciente. Te envío mucho ánimo. Me encantan las series que lleva el canal. Me has dado ganas de jugar Skyrim. Primerita vez. Eso mola. Porque Skyrim... Ágil, ¿qué tal? Skyrim, si te lo tomas, ¿cómo? Voy a venir a pasarme todas las mazmorras que hay, ¿vale? En plan, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Con el mismo estilo de juego siempre, te vas a acabar cansando rápido. Esa concepción con la que nos quedamos todos de todas las mazmorras de Skyrim son iguales. Es porque tiene muchas y si vas sin buen motivo, te acabas hartando de ellas. Pero también tiene muchos... submodos de juego. Muchas cosas que puedes hacer. Hay muchas misiones pequeñitas, aparte de las grandes. Creo que, de hecho, destaca más en... A ver. Skyrim tiene dos tipos de misión pequeñita. La misión pequeñita medio graciosa de llegas a un sitio y te proponen un atraco y entonces te traicionan y tienes que matar al que te traicionó y te vas de allí. Que está guay. O encontrarte un faro y entrar e ir leyendo los diarios de la familia que vivía en ese faro y descubrir lo que les pasó en realidad. Que es súper guay. Y luego tiene las otras, las misiones radiantes. Que no son radiantes por lo buenas que son. Son radiantes por la radia que te da lo malos que son. Que son automáticas, ¿vale? Cosas del estilo. Estás en la hermandad de ladrones y es en plan... Vale, para que nunca se te acaben las misiones de ladrón, se inventan. En plan... Tienes que robarle a... Yo qué sé... A pijus magníficus en la casa no sé qué. Y vas a la casa no sé qué de pijus magníficus y resulta que es una de estas que están en la parte de abajo de Riften, ¿sabéis? Lo que está justo al lado del agua donde viven los pobres. Es una casa de pobres. Entras, el señor es pobre con una habitación hecha mierda con cuatro telarañas y un traje de arpillera de estos asquerosos y en la estantería tiene una estatua de oro. Y es en plan... Esto tiene sentido, Skyrim. Estoy muy inmerso en tu mundo creyendo que este hombre que vive a duras penas tiene esta tremenda estatua de oro que la otra vez que entré en esta casa no tenía. Y ahora me la voy a llevar porque es el contrato que me han hecho. Sí, sí, tiene sentido. Y luego están las grandes que como la de Jess Stender a mí me gustan grandes. Están las misiones grandes de Skyrim que yo creo que son las que decepcionaron mucho porque y para ser justos les escaparon mucho a lo que iban a tener. Eso es verdad. Yo no culpo tanto a los escritores de las misiones o a los programadores de las misiones o a los diseñadores de los elementos de las misiones y tal como culpo a los de arriba que dijeron ¡Ya, tiene que salir! ¡Ya, tiene que salir ya! Que yo entiendo que el 11 del 11 del 11 era muy jugoso. No se iba a repetir esa mierda porque no puedes hacer el 22 del 22 del 22. Creedme, lo he intentado. No me salió. No se puede hacer eso. Así que entiendo que el 11 del 11 del 11 era una salida muy jugosa para el marketing. Pero el juego salió sin terminar y no solo en cuestión de bugs y demás que a ver Bethesda siempre va a tener bugs pero no solo en cuestión de eso sino que las misiones y esto es algo que a lo mejor no sabéis muchos no es que se lucubre que están cortadas es que sabemos que están cortadas porque muchas tienen parte de la programación zonas a las que nunca se accede y diálogos ya grabados que nunca oímos. ¿Vale? O sea, hay misiones en plan de la guerra civil que es un poco mierder pues tenía un montón más de misiones de ir a sitios y hablar con gente vaya mierda de ejemplo. Pero ya me entendéis. El colegio de magos ¿no? Que lo tenemos a la mitad en lo de en lo de la nigromante que no sé si la podré seguir algún día pero bueno. Esa es como que al llegar a cierto punto se termina y es en plan todas las preguntas abiertas siguen abiertas es más este final me produce más preguntas y ahora y ahora soy el archimago ¿ok? ¿ok? ¿vale? ¿de acuerdo? Un montón de cosas de esas ¿no? Que se sabe que había más pero no las terminaron. Entonces en las pequeñitas me imagino que normalmente las terminaban más que también hay otras que están a medias pero bueno es una pena la verdad. Pero como decía si tú juegas a Skyrim poniéndote algo en plan de vale pues voy a intentar ser de verdad este personaje y me voy a hacer a un ladronzuelo pero que no combate ¿no? Un tío que no mata solo roba pues te puedes pasar muchas horas jugando esa partida intentando apañártelas para sobreponerte a las dificultades sin matar nunca pero enriquecerte como un cabrón robando y robando y robando por poner un ejemplo. Es muy es muy divertido. Bethesda ha sacado el Hi-Fi Rush y parece un juegazo no sé si solo lo financiaron solo lo distribuyeron o si realmente lo hicieron ellos no tengo ni idea no lo sé cuando digo Bethesda siempre va a sacar books me refiero a Bethesda siempre va a sacar books mientras utilice la Creation Engine Rangus descansa más a la próxima haz un directo durmiendo princesa Bethesda tiene una una característica bueno varias características interesantes que son las que lo han llevado esto no iba a ser un directo de hablar de Bethesda pero ahora es un directo de hablar de Bethesda eh Kreis ¿qué tal? Rangus te sigo desde hace tiempo y me encanta la energía de tu serie Sigue Asi PD ¿jugarás al Hogwarts Legacy? no creo quizás en el futuro pero ahora de salida lo dudo seriamente ahhh Bethesda Bethesda tiene una serie de características que hacen que sea como es tanto para bien como para mal en primer lugar tienen una estructura bastante horizontal en cuanto a creación se refiere es decir no es tanto que hay un señor que manda mucho y diga el juego va a ser así, 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 así y que entonces los de abajo lo tienen que ir haciendo no tienen una creación mucho más itinerante hay ideas evidentemente y hay escritores y hay demás pero por ejemplo en Skyrim la historia iba a ser que un antiguo emperador de 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 Tamriel que se había ido a unas islas y se había perdido y no se sabía nada de él ahora volvía ¿vale? para reclamar el trono ahora que la que la familia imperial era distinta venía a reclamar el trono con un ejército de dragones pero al final la historia que vimos no fue esa fueron itinerando fueron entre todos ¿vale? incluso los diseñadores gráficos y demás creando misiones creando la historia conformando el mundo que íbamos a tener y entonces por ejemplo ¿cómo funcionan estas cosas? el grupo de de diseño un día y esto es una historia muy interesante de hecho se inventa un grupo de 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 objetos ¿vale? que a lo mejor son insectos en jarras y entonces crean insectos dentro de jarras y dicen molaría mucho una historia acerca de una serie de insectos metidos en jarras que tienen que ver con buscarlos en no sé dónde ¿cómo has estado? ahí ahí cansado pero bien y entonces le dicen al grupo de programadores y de escritores sobre esto y les enseñan las jarras y hablan sobre las jarras y si les gusta a los demás dicen vale pues escribimos una pequeña historia bien hecha con las ideas que nos habéis dado y vosotros programáis que las jarras estén ahí que funcionen como dice la historia y qué tal que no les gusta pues dicen no mira no va a haber historia de las jarras y por eso en Skyrim hay un montón de insectos no era un ejemplo es de verdad hay un montón de insectos metidos en jarras que no hacen nada tienen unos símbolos secretos las jarras y todo el mundo estuvo como 10 años en plan de ¿qué significan estos símbolos? y no significaban nada porque al final no les gustó a los demás y la misión no se hizo pero en otras ocasiones sí y entonces tienes pues eso misiones sobre misiones sobre misiones y a veces se nota que una misión está peor escrita que otra y a veces se nota que un concepto está más manido que otro pero está guay las flechipollas cuando aparecen paciencia paciencia pronto entonces como como crean así como no es tanto que el que más manda decide todo lo que va a pasar y los demás lo hacen sino que entre todos en grupo se van dando ideas y las van rebotando los unos a los otros y van haciendo cosas de esta manera no solo no solo el resultado final va a ser un poco más discordante y curiosillo sino para bien y para mal sino que requieren un tipo de programación que permita hacer esto porque dependiendo de los programas que estés utilizando para lo que le llaman el motor gráfico del juego la engine el motor del juego la gente no programa en ceros y unos vale tú no le dices al programador quiero que en el juego se pueda saltar y entonces el programador empieza 001 101 001 001 no joder se hacía así hace muchos años afortunadamente ahora no ahora hay programas que ya construyen sobre los ceros y los unos otra cosa y los lenguajes de programación lo de c++ java y toda esta mierda son lenguajes de programación y entonces si tú tienes una engine que ya permite saltar dentro de la engine cuando estás en plan de hay un personaje y la engine reconoce que hay un personaje Un individuo que tú puedes mover Y entonces le dices, salto Asociamos este botón a la acción de Elevación Con cierta aceleración Y durante cierto tiempo y hasta cierta altura Y le van poniendo esos datos Y asociamos eso a una animación Y entonces le das al botón Sale la animación de saltar Y salta a cierta velocidad, hasta cierta altura Y con cierta aceleración Eso para todo Lo que hagan, y bueno, claro, a veces es más complejo No está ya hecho ahí, te lo tienes que montar tú Pero vamos, no es 001101 No Entonces Algunas engines de estas Son muy cuadriculadas, ¿vale? Funcionan muy bien y son muy potentes y lo que sea Pero no puedes Construir, 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 construir Y luego cambiarlo de abajo Porque si cambias lo de abajo, jodes todo lo que estaba arriba No puedes decir Vale, pues ya tenemos el juego medio hecho Y ya tenemos el tema de correr Y el tema de saltar Y el tema de dormir Y ya hicimos estas misiones Y ya tenemos las subidas de nivel Tenemos no sé qué Y dice, coño, quiero que pueda nadar Ya no puedes Porque nadar estaría dentro de una subsección de abajo Que ya está cerrada Y que ya tiene cosas encima Y como tiene cosas encima Pues claro, si la quitas Se cae todo lo demás Se te va la mierda Tienes que volver a empezar En esencia Becesda Encontró un motor gráfico Allá por los 2000 En el que no pasaba esto Era mucho más libre Estamos hablando de Becesda Y de sus bugs Y de las curiosidades de sus juegos Un poco a raíz de lo del reto este Que hice que estuve un mes Grabándolo Estilo Rangu Hart Básicamente Entonces Ese motor gráfico Que ahora lo llaman Creation Engine Tenía otro nombre Pero no me acuerdo Creation Engine Fue el que usaron Para hacer Morrowind Y tiene la maravillosa cualidad ¿Vale? De que Permite que todos los objetos En el mundo sean físicos O sea, ya sabéis Que en la mayoría de videojuegos Cuando te encuentras Una estantería A veces forma literalmente Parte de la pared ¿Vale? Está esculpida en la pared O es una textura sobre la pared O es un objeto aparte Pero es una estantería Con libros Maciza Por muy bien hecho que esté En realidad está todo esculpido Como cuando ves una estatua de mármol De alguien con ropa No es que haya una estatua Y le hayan puesto Una estatua de ropa encima La estatua y la ropa son La misma cosa Están esculpidas En Becesda no Si os fijáis Cada vez que vemos una librería En un juego de Skyrim Oblivion Morrowind Siempre son Como muchos grupos de libros Pero siempre son objetos separados Metidos dentro De una estantería Que es un objeto también separado Y por eso cuando vas andando por ahí Y hay un carro El carro no es parte del decorado Y si te chocas Simplemente Estás haciendo así Contra un objeto Inamovible Hasta que te sales No Vas andando con el carro Y el carro Reacciona A tus A tus actos Problema Las físicas Son un poco Arcaicas Digamos Estamos hablando De los 2000 Estamos hablando De esa época En la que Que si Half-Life Volviéndonos a todos locos Porque la madera Se rompía de verdad Y cosas por el estilo ¿Vale? Así que Claro Aunque han ido Intentando mejorarlo Con los tiempos Las bases del programa Son las bases del programa Y por eso Cuando vas andando Contra un carro En Skyrim Si el carro Reacciona a tus actos Pero no reacciona En plan de Se mueve un poquito Para un lado Reacciona en plan Da tres vueltas Sobre sí mismo Sale volando Veinte kilómetros Y te quita la mitad De la vida Pero como decía Es una engine Que permite Un montón de objetos En el mundo Objetos reales Tú cuando lanzas Una flecha En un juego De Bethesda No es como En otros juegos Que es como que Calculan El ángulo Que tiraste Y entonces dice Vale Si el rayo Básicamente Que está creando el juego Hace intersección Con el hitbox De algún enemigo Contamos como que le dio Hay una animación Pero la animación Realmente no tiene Nada que ver Con el acto en sí Y se le quita Cierta vida En estos juegos No En estos juegos Genuinamente Cuando lanzas una flecha Estás lanzando El objeto flecha Que viaja De verdad Por el mundo A la velocidad A la que viaja Y hace un daño En base A varios factores Lo de la abeja Sí, sí Podemos hablar de eso Luego Eso es muy interesante Porque te permite Crear todo tipo de mierdas Por eso en Morrowind Había cuchillos arrojadizos Y shurikens Y de todo Porque estaba en plan De Podemos lanzar cosas Y flipándolo En Fallout 3 Es uno de los pocos juegos De disparos En los que cuando disparas Se genera Una bala Delante de la pistola Con cierta aceleración A ver En principio La idea mola un huevo Luego en ejecución Todos sabemos Que sale regulín Y a veces pasan cosas raras Pero la verdad Es que como concepto Mola Y también permitía Este diseño itinerante Del que hablamos En el que ya está hecho Lo de correr Ya está hecho Lo de saltar Ya está hecho El no sé qué Pues te digo más En base al nivel Del personaje Todas estas cosas Pueden cambiar Eso es algo que en Skyrim Ya no pasa Pero en Oblivion y Morrowind Dependiendo de tu nivel De acrobacia y demás Pues eras más rápido Saltabas más alto Hacías un montón de mierda Y podemos añadir después Cosas totalmente nuevas Como volar ¿Vale? Un hechizo de mágica Que te permita volar O caminar por encima del agua Un montón de cosas Que podían poner antes o después O cambiarlas o quitarlas Y que no afectaba a lo demás ¿Un como? ¿Qué tal? Totalmente relacionado Lo sé Pero mi parte favorita De Ghost No te ves Cuando los cabrones Rezan para arreglar un auto Pero cuando ven a un ateo Agonizando Prefieren convertirlo En su momento De debilidad En lugar de salvarlo Que rant se perdió De esa película Es magnífico Entonces Como era tan flexible Les vino genial Para crear Morrowind Y de hecho Morrowind Eso Tuvo bastante éxito Para la época en la que Lo juegas ahora Y se le nota la edad Pero para la época De la que es Morrowind Poca tontería ¿Qué pasa? Que les encantó Tanto esta engine Que continuaron usándola Pero aquí no estamos hablando De casos del rollo Unreal Engine 2 Unreal Engine 3 Unreal Engine 4 Aquí estamos hablando De la misma Literalmente la misma Engine Siendo modificada Y modificada Y modificada Vosotros os acordáis Del traje de Chanel De Mark Simpson En el episodio aquel En el que se lo encuentra Súper rebajado Y entonces los invitan A una casa de campo Y como se siente Muy consciente De su nivel socioeconómico Coge el vestido Y lo recorta Y lo recose Y lo recorta Y lo recose Que tenía hasta Una versión deportiva En plan Era un vestido Pero tenía una versión deportiva Toda recortada Pues esa es la engine Ahora mismo Estamos hablando De que llevan usando Creo que la empezaron A usar como en el 98 Y estamos en 2023 Y cuando la gente Se ríe De Todd Howard Diciendo It just works ¿Vale? Simplemente funciona Se están riendo De que esa engine Esa misma engine Ese mismo motor gráfico Que era bastante puntero En el 98 Pero ahora ya no tanto Es el que están utilizando Imaginaos Jorgas ¿Qué tal? ¿Por qué hoy día Se condenan juegos Con bugs Como Cyberpunk Mientras que a Bethesda Se le perdonan Como si nada aún Con lanzamientos medios Recientes Como el Fallout 4? Esa es la cosa Bethesda Tenía Un Una trayectoria Y un cariño De los fans Bethesda Era posiblemente La La distribuidora Y creadora De contenido Más querida De todos los videojuegos ¿Vale? Porque Nintendo Es muy grande Y todo lo que tú quieras Y puedes decir Zelda es muy querido Pokémon es muy querido Cosas por el estilo Pero Nintendo En general Pues tiene sus Más Tiene sus menos Hay gente a la que le gusta más Gente a la que le gusta menos Bethesda no tenía Un gran escándalo Bethesda no tenía Un mal juego Decir vaya puta mierda Esto no lo traga nadie Bethesda te sacaba Consistentemente Juegazos Líderes del mundo Ya puede empezar La orgia Venga plata Me pido a la señora De senos Como panes Feacientes Y que alguien Vigile que Rangu No se lleve a nadie A la cocina O que Kiara No prenda fuego A nadie Y cuidado Con que No se cuele En la guardería Entonces Aunque los juegos De Bethesda Tenían bugs Gran parte De esos bugs Eran graciosos ¿Vale? Eran bugs del estilo Estoy andando por ahí Y veo un señor Girando como un helicóptero Y sale volando En plan ¡Ay! ¡Qué cosa más rara! Y sí A veces era molesto A veces estabas caminando Por un puente Y te caías para el agua Y en plan ¡Joder! Ya me caí para el agua Pero no era demasiado grave A partir de Fallout 4 Fallout 76 No me acuerdo nunca El Fallout este Que salió súper mal Ya fue cuando salieron Juegos rotos Injugables Y ahí fue cuando La gente le empezó A perder el cariño Que tenía Porque estaban empezando A hacer putadas Del estilo Te cobro dinero Por una bolsa Y luego no te doy la bolsa Te estoy cobrando Una pasta por un juego Que está tan roto Que no puedes ni jugar Te estoy cobrando pasta Por un arma Y luego el arma no te llega Y está mal programado Y no funciona Ahí fue cuando La gente le empezó A echar mierda Entonces Cyberpunk Salió en ese estado De totalmente roto Y no tenía ese tema De consistentemente Hemos estado Los últimos 15 años Sacándote obras maestras Con ciertos bugs graciosos Pero ¿Qué tal? ¿Sabéis? Entonces volviendo A lo que estábamos Si consigo recordar Si consigo recordar En lo que estábamos Vale, sí Que llevan utilizando Imaginaos ¿Vale? Imaginaos Que Nintendo Estuviese usando Para Para Breath of the Wild Emi, ¿Cómo estás? Yo digo que El estado de los Pokémon Mucho tiene que ver Que siguen usando El mismo motor De 3DS Mucho más fácil Para ellos Por los reducidos tiempos Pero ya no puede Con los estándares actuales Pues sí Pero Como os decía Esto es peor aún Imaginaos Que Nintendo Para Breath of the Wild Estuviese utilizando La engine De Ocarina of Time Es muy equivalente En tiempos ¿Vale? Vosotros sabéis Cómo funciona La engine De Ocarina of Time Cuando llegas A un borde Saltas una distancia Si estabas Haciendo un giro Antes de llegar Al borde Saltas otra distancia No hay físicas Funciona así Cuando giras Se crea Una animación Que tiene Un cierto avance Y luego Se cancela La animación Bueno, se termina La animación Y entonces el personaje Está quieto Cuando giras En Ocarina Sabéis que Vas andando Giras Y es como que Se para un milisegundo Cuando se vuelve A poner de pie Y vuelves a estar corriendo No hay impulso A diferencia de Wind Waker Por ejemplo Que sí puedes Generar impulso Al girar Cuando algo arde Un objeto arde Por programación Por scripting No es que de verdad Arda Y si hay una cosa Que arde Al lado de otra cosa Que arde No arden las dos Sabéis Es raro Ese tipo de cosas Aunque tiene detalles Muy buenos Como lo de la flecha Pasando a través del fuego Y que la flecha Se vuelva una flecha De fuego Pero sería Llevar al máximo Ese engine Intentar hacer las cosas Que ocurren En Breath of the Wild Sería Esencialmente imposible En ese motor gráfico Tendrías que Scriptear Sobre scriptear Sobre scriptear Todo para emular Unas físicas Que de verdad No están ahí Y al final El resultado Sería absurdo Que es verdad Que Breath of the Wild Tiene problemas En las físicas Por ejemplo Cuando se detiene el tiempo Cuando se ralentiza el tiempo El bullet time De Link Las físicas Se calculan mal Y entonces Si algo por ejemplo Estaba subiendo Mientras estás en ese bullet time El juego lo interpreta Como que en realidad Estaba subiendo Mucho más rápido O con mucha más fuerza Que con la que estaba subiendo Y cuando vuelves el tiempo A la normalidad Imaginaos Hay una bomba en el agua Flotando Y tú haces El hielo ¿Vale? El témpano Y el témpano empieza a subir Y tú estás en bullet time El témpano está subiendo Muy lentamente Porque estás en bullet time Pero el juego lo está interpretando Como que se está moviendo rapidísimo Durante muchísimo tiempo Lo que pasa es que Está el tiempo parado El tiempo vuelve a la normalidad Y la bomba sale volando ¿Vale? Pero kilómetros Y te lo puedes hacer a ti mismo Y es una de las formas En las que vuela la gente ¿No? Que choca con el escudo Haciendo escudo Surfeo de escudo este Choca con el escudo Contra un enemigo En bullet time Y el juego lo interpreta Como que se ha estado propulsando Durante muchísimo tiempo Aunque estaba cámara lenta Y cuando vuelve a la normalidad Sale Link volando Y sacas la parabela Y vuelas medio mapa Aunque hay esos problemas Son mucho menores De los que habría Si intentases crear Todo ese juego Con lo que había En Ocarina Entonces En Bethesda Estaban desesperados Por seguir utilizando Esa misma engine Porque ya saben Cómo funciona El It Just Works Pero no se supone Que Skyrim Está hecho en Creation Engine No es el mismo Que el de Morrow Induoblion Eso es de lo que os estoy hablando Es el Gamebrio Engine Eso es exactamente De lo que os estoy hablando El It Just Works En realidad es un desesperado Es lo que sabemos usar Nuestro método de trabajo Depende de usar esto Y no coordina bien Con otras cosas Entonces Han estado modificando Como el vestido de March La misma engine La misma engine La misma engine Entonces Cuando era en plan Esta engine No soporta 7 NPCs Vestidos con cada parte Del cuerpo al mismo tiempo Pues ponemos que la armadura Se componga De menos partes del cuerpo ¿Vale? En plan No hay pantalones y peto La armadura es Una armadura de pantalones Y peto junta Cuando es en plan No puede haber 10 personas Combatiendo a la vez Porque se ralentiza Al margen de la potencia De la máquina La engine no lo soporta Vale Pues las escenas de guerra Super épica Van a tener lugar Con 5 personas Cosas por el estilo La engine No soporta Estos efectos mágicos Super bonitos Vale Vamos a quitar La capacidad de volar Porque no lo registra Vamos a quitar La capacidad de caminar Por el agua Porque nos volvemos locos ¡Uy! Anónimo Muchas gracias Anónimo Te quiero Y fueron No todas las decisiones De cosas que quitaron De juegos anteriores Fueron para hacer algo Más streamline Y hacer algo más moderno Y no sé qué Muchas de las cosas Que quitaron No podían ponerlas Porque no les daba Para todo Había unos recursos limitados ¿Vale? Imaginad que la engine Es una bolsa No puedes meter todo En la bolsa Se te sale por fuera Tienes que decidir Qué cosas metes No cabe más Y por eso Les están saliendo Tan bugueados Los últimos juegos El Fallout 4 Aparte de que notas Visualmente Cosas raras Con la iluminación Y demás Porque es que No está preparada Para eso Aunque se lo intentes Poner ahora Lo que están haciendo Es tener una cosa Otra cosa A ver si con saliva Pega un poco Plum No funciona Y ya cuando lo quisieron Llevar al máximo Que fue en plan Crear una especie De MMORPG Con una engine Para juegos De una sola persona Basados en físicas Se fueron al carajo O sea Fue imposible Por eso salió Como salió Ese Fallout ¿Qué tal? Finalmente tengo tiempo Ahora verte Últimamente me siento Sofocada por mi carrera Ya que no es Lo que quiero estudiar Pero es una rama De lo que quiero Así que debo graduarme Antes de poder Tomar la otra rama Muchas gracias Cosas jodidas De mi universidad Ya, ya Te entiendo Te entiendo A ver No hay nada perfecto ¿Vale? No hay ningún trabajo No hay ningún estudio No hay ningún nada Que sea perfecto Y que tenga solo cosas Que te gustan Todos tienen partes Que no te gustan A veces puedes intentar Minimizarlas A veces te las tienes Que comer con patatas Mucha fuerza Mucho ánimo Sé lo que sientes Mucha otra gente Sabe lo que sientes Y todos te apoyamos Un besazo Entonces como decía Bethesda Ya ha dado de sí Todo lo que da de sí Ese programa Y entonces sale el tío Diciendo No, que gracias a ese programa Vamos súper rápido Le creo Si tienen que aprender Otro programa Irán más lento Ya sabemos cómo funciona Le creo Llevan 20 putos años Usándolo Si Simplemente funciona Los cojones Todo Los Los cojones Ese programa Nunca ha funcionado ¿Vale? A ver Bajo el estándar actual En su momento Sí que era muy impresionante Pero ese programa Nunca ha funcionado bien Nunca habéis sacado un juego Sin multitud de bugs ¿Vale? Vale Lo hacéis funcionar Os las apañáis Para que no se caiga Esto es como decir Estas rocas Simplemente se pueden apilar No Hay un señor Que no sé si habéis visto fotos Y eso Pero hay un señor Que tiene un sentido del equilibrio En las manos brutal Y que consigue pillar rocas Sobre rocas Y una roquita Y otra rocota Y no sé qué Y en ángulos raros Y consigue hacer una montaña Eso no quiere decir Que esas rocas Estén hechas Para apilarse Todo Eso no quiere decir Que simplemente Apilar rocas Funciona No A veces se consigue Que estén ahí Pero Como le venga Una ligera brisa Se van al carajo Todo Por eso Les cuesta tanto Sacar algo Algo nuevo ahora Y por eso Todos tenemos Tanto miedo Cuando dicen No El nuevo este Del espacio Va a ir Con la misma engine No El Elder Scrolls 6 Va a ir Con la misma engine Los cojones aquí Y sus cojones aquí Si de verdad Intentan eso Espero sinceramente Que acepten Que ya llegó el momento Y tío Son muy ricos ¿Vale? Ahora mismo El dueño es Microsoft Y ya antes de eso La empresa Tenía mucha pasta Por cierto No quiero ser yo El que El que se chulee De 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 Controlar Estas mierdas Pero Os recuerdo Que hace unos años Cuando empezaron A sacar un montón De mierda Que no estaba Para nada Testada Y que estaba Llenísima de bugs Y empezaron A sacar cosas Súper anticonsumidor De Ganar un montón De dinero Rápido Jodiendo La Jodiendo El El nombre De la empresa Futuro Yo dije Estos tipos Están intentando Sacarle Todo el dinero Posible A la empresa Cargándosela Sin que les importe Porque la van a vender Rangu ¿Qué van a vender Bethesda? Si es la independiente Más grande de todas En todo caso Bethesda Se podría convertir En su propia En su propia Sony O su propia Nintendo O su propia tal Que fueron Dos años Uno o dos años Y vendieron Bethesda Yo solo lo digo Soy vidente A ver Eso no fue evidencia Eso fue Un juicio A A la situación En la que estaban Me chulearía También De los NFTs Y lo demás Pero Esa la sabían todos Así que Ahí no me puedo chulear Pero Eso Como os decía Tienen el dinero Necesario Para juntar Un grupo Incluso si no Lo hacen ellos ¿Vale? Contratar a un grupo De ingenieros Informáticos Específicos De la más alta Alcurnia De todas Y decirles Queremos específicamente Un programa Con estas características Estas características Y estas características Y queremos que sea Muy potente Queremos que esté Futurproofeado A 20 años Y podrían Les das Uno o dos años Y probablemente Esos ingenieros Te lo pueden crear Y si además Tienes a esos ingenieros Dentro de la casa Dentro del propio grupo Cuando tengas Problemas a futuro Tendrás especialistas Fantásticos Que te ayudarán A modificar Esa engine A futuro Pero no Y no es porque Tengan mucha prisa Coño Skyrim Salía hace un par de años Skyrim Y dos años atrás Y un año atrás Y tres años antes de eso Skyrim La La El marketing era El once del once del once Estamos a 23 Coño Después de Skyrim Salió Fallout 4 Que es totalmente Normal Que tardasen un tiempo En crear Fallout 4 Pero en que año Salió Fallout 4 Que era eso 2015 No no Dejadme mirar Fallout 4 Uy Me habla alguien Ayuda ¿Qué tal? Descansa Que lo necesitas Gracias por el buen contenido No Esta es la página De Fallout De veces esta Eso no es lo que quería mirar Wikipedia Wikipedia Aquí está Vale 3 de junio de 2015 2015 16 17 18 19 20 21 22 23 8 años 2011 A 2015 4 añitos de desarrollo No creo que todo el mundo Estuviera en cada grupo De desarrollo del juego Pero De Fallout 4 al otro Eso Y Fallout 60 76 67 Nunca me acuerdo El Fallout malo este Que salió Básicamente es Fallout 4 Pero aplicado a MMORPG No me jodas No es nada Y el Elder Scrolls Online A los escritores A lo mejor Los Capturó un poco Pero me parece que el juego Era distinto Y lo había hecho otro grupo Distinto al habitual 76 Es que nunca me acuerdo Entonces Por tiempo no es Vale No es que tuvieran Tanta prisa en sacar Skyrim 2 No es que tuvieran Lo dije de coña un día Y la gente se lo tomó en serio Ya sé que no es Skyrim 2 Es The Elder Scrolls 5 Skyrim Pues coño El siguiente no va a ser The Elder Scrolls 5 Skyrim 2 Será The Elder Scrolls 6 Roca alta Yo que sé Entonces No es que tuviesen Tanta prisa Por sacar Skyrim 2 Que no pudiesen Pararse a nada Tuvieron Todo el tiempo Del mundo De juntarse Con unos ingenieros Informáticos De la hostia Y crear El nuevo Creation Engine El Creation Engine 2 Si queréis Mantener vivo El tema Y si Tendrá que haber Una adaptación Yo por ejemplo Ahora Estoy trabajando Con un Programa de edición Nuevo Y aunque tiene Algunas Características Que me gustan mucho Y puedo hacer cosas Que antes no podía hacer O tenía que hacer Con más trabajo Hay otras cosas Que antes eran Super sencillas Y que ahora me tiro De los putos pelos Por ejemplo En el programa De edición anterior El audio Era una mierda La edición de audio La odiaba Porque Cada vez que querías Subir o bajar el audio Tenías que ir A cada uno De los extremos Del clip Y subirlo O bajarlo Entonces Si querías tenerlo Todo al 6% O dejabas Había otro sistema Que era Deja A tiempo real Digamos Si lo ibas moviendo Pero para una cosa larga No vas a tener 8 minutos Apretado el dedo En el ratón Para mantenerlo arriba Entonces Si tú querías Cambiar Yo que sé El audio estaba a 5 Y lo querías a 6 Tenías que ir A un lado de la esquinita Y cambiar de 5 a 6 Ir al otro lado del clip Y cambiar de 5 a 6 Y si tenías 80 clips Tenías que hacer eso Con los 80 clips En el de ahora Agarras el centro De la barrita Y lo subes y lo bajas Como quieres Como en Camtasia Eso es perfecto Pero en el programa anterior Si yo quería cambiar La duración de un clip En el sentido De la velocidad A la que ocurre ¿Vale? Imagínate que tú tienes Alguien haciendo 100 flexiones Y hablas durante 20 segundos ¿No? Acerca de eso Y quieres tener Las 100 flexiones Mientras hablas Pues lo único Que tenía que hacer Era mirar Que parte de la narración Eran esos 20 segundos De hablar de las flexiones Pillar el clip De las 100 flexiones Shift Pillo el final del clip Lo arrastro Hasta que termina La narración Y entonces Ese clip Ya contenía Las 100 flexiones A super velocidad En el programa nuevo Es una puta mierda En el que tengo Que ir a opciones Dar la opción De que se cambie La velocidad Dar la opción De que se cambie La duración Ir al rollo De la A una subsección Que se crea Al hacer eso De seleccionar Lo que está seleccionado Por defecto Seleccionar la posibilidad De cambiarlo Y entonces Tengo una barrita Que sube y baja O sea No es que la mueva En horizontal Que sube y baja Y que eso hace Que se estire O se contraiga O alternativamente Puedo ir a otra cosa Que me permite Aumentar y disminuir El tanto por ciento Pero mueve las otras cosas También No solo ese clip Como podéis imaginar Me tira de un huevo Ahora Lo de las cosas Que van rápido Pero bueno Poco a poco Voy aprendiendo Igual en el futuro Descubro otro método Un poco mejor No será tan intuitivo Pero bueno Entonces yo entiendo Que cuando Becesda Lleva 20 años Utilizando un mismo sistema Se le plantea La posibilidad De cambiar a otro No quiera Van a ir más lento Al principio Van a tener que aprender Muchas cosas básicas Van a echar de menos Muchas cosas muy útiles Que tenían Y que ahora ya no tienen Pero al final Va a ser mejor Usa Premiere Me han hablado mal De él Entonces no quise Es que hay programas Que son muy potentes Y tienen muchas cosas Pero que al final Son tan complejos Que no los pueden ni usar Ahora mismo estoy utilizando El DaVinci Resolve Entonces yo entiendo Que Becesda No quiera cambiar Porque ya está acostumbrado Pero es que ya no da de sí Tío Ya no puede Yo ya sé Que estás acostumbrado A tu coche Y que te gusta mucho Tu coche Pero si ya no le gira Los ejes Y el motor Ya no da de sí El depósito de gasolina Tiene un agujero Y además no cumple Con la normativa Antigasolina con plomo Pues igual va siendo Hora de que Dejes ir a ese coche A lo mejor ese coche Ya ha llegado más lejos De lo que podía llegar Compañero Adiós Te agradecemos el servicio Pero ya fue No puedes seguir Con el Creation Engine Desde Morrowind Hasta Skyrim El vestido de March Ya no se puede coser más Por favor Becesda Y por eso les pasa Lo que les pasa Y bueno eso Lo que os decía Esa forma de crear Que tienen un poco más alocada Pues también Trae sus problemas Y a veces Hay una misión Dentro del propio juego Que va en contra Del resto del lore Porque se le ocurrió A alguien que no se leyó El libro del lore Adecuado Y el hecho de como Presentan el lore Me da mucha rabia Porque a ver A mi me gusta Cuando en los juegos De fantasía Hay libros Y cosas por descubrir Y tal Y puedes leerte Un extra Y descubrir curiosidades Y dir Anda mira que cosa Más interesante Pero es que Skyrim Es como que Todo es eso Solo te vas a enterar De las cosas Si lees un montón De libros Hay una parte Que me da una rabia Horrible ¿Vale? En Skyrim Hay varias partes Desarrollo Pero hay una parte En concreto Que la odio En la que Es en la historia Principal Me parece Y entonces Estáis ante el mural Os acordáis Del trailer De Skyrim ¿No? De Pero hay uno Al que temen Y toda esta mierda Dragonborn Pues había un mural De roca Y ese mural De roca Sale en el propio juego Entonces hay un personaje Que está en plan De Este mural Habla de Toda la historia Que ha ocurrido Y que va a ocurrir Y mirad En esta parte Y entonces se le pone En plan Que si Que no nos importa Vea el grano Y ya nunca Explican el mural Es en plan Probablemente El 80 o 90% De este mural Está explicado En libros Que hay por ahí O que O que aparecen Luego ahí O algo así Pero Pero me lo podías Haber contado Ahora hijo de puta Estaba hablando Con una amiga El otro día Porque Bueno El otro día Hace ya un mes O así Ya sabéis Que yo estaba Haciendo El tema este De la serie De De la negromante ¿No? Jugando Skyrim Con un personaje Que Su método de combate Se basa en Levantar a los muertos Y decidí En esa Que a lo mejor Fue lo que mató La serie Que iba a leer Los libros Que me llamasen La atención Mientras íbamos A los sitios Entonces comentábamos El lore Comentábamos teorías E íbamos viendo Por qué estábamos En los sitios Hay una parte De la historia En la que íbamos A Sarthal Creo que se llamaba Que es la ciudad Más antigua de Skyrim Y antigua capital Y contaba Toda una historia Muy interesante Sobre Un mago Que había sido asesinado Y los hijos del mago Y que escapaban Y un rey Que los perseguía Y que tal y que cual Lo fuimos continuando Y también tenía interés Y Durante la lista De misiones Una de las cosas Que se hablaban Era el concordato Blanco y dorado Este entre los Thalmor Y el imperio Y tal Entonces le comentaba Yo a esta amiga Cerca de los putos Thalmor No sé qué Y ella Que ya se había pasado Skyrim Varias veces Me decía Los Thalmor Nunca me quedó Del todo claro Cuál era su rollo De que iban Y entonces le comenté Todo el tema este De mira Es que están Los altos elfos Enfadados con el imperio Y entonces Combatieron Y al final Quedaron en tablas Aunque el imperio Iba perdiendo Así que el imperio Fue el que más Perdió Con 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 Lo que firmaron De paz Y por culpa De todo lo que tuvieron Que ceder Para firmar esa paz Algunas de las partes Del imperio Dijeron ¿Cómo? Pues yo no peleé Para esta mierda Y entonces se enfrentaron Al propio imperio Guerra civil Y los Thalmor Mientras Bueno los Thalmor No Todos los altos elfos Los Thalmor Forman parte De los altos elfos Y entonces Pelead entre vosotros Y entonces Le terminé de explicar Y ella está en plan De Joder Que interesante Y digo yo ¿Verdad? Y no es que no hablen De eso Porque se comentan Cosas de ese estilo El problema es que Salvo que tú Te esfuerces Por leer todos los libros Que te encuentres Y por todas estas mierdas No te vas a enterar Y no estoy en contra De que haya un poco de eso Pero teniendo en cuenta Que Las dos cosas principales De la historia de Skyrim Son Vuelven los dragones Y El rollo de la guerra civil No saber ni por qué Hay una guerra civil realmente Porque la gente se piensa Que la guerra civil Va única y exclusivamente De Los nórdicos son racistas Y no quieren formar parte del imperio Y los del imperio Son imperialistas Y no quieren que se les Quite nadie De De sus provincias Y es mucho más complejo Interesante que eso Es mucho 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 Más complejo Interesante que eso Pero la mayor parte De la gente que juega No se va a enterar nunca Porque es como que tenían No sé si miedo De 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 sobrecargarlos A información O no sé si a lo mejor Es vagancia Y es en plan Bueno pues ya les dejamos Los libros ahí El que quiera saber la historia Los leerá Y el que no quiera no Pero es que es un videojuego Tío No todo el mundo Va a decir Si venga Voy a dejar de matar Zombies 20 minutos Para lerme estos 4 libros Que hay en esta estantería Yo creo que ganaría mucho Si hubiese más De 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 esa mierda Vale Si hubiese mucha Más información En otros sitios Yo que sé Vas al Al templo de Mara Vale Y hablas con el señor este Que coño es un Mara Como en el video Del reto de la vagabunda Eh Es la diosa del amor Y aquí atendemos a la gente Uno Los cojones No atendéis a la gente Os ocupáis de los muertos Como mucho Pero venga Eh Otro ¿Por qué no me das más información? Yo cuando llegué a ese sitio Y estaba buscando un sitio Donde dormir Intenté hablar con todo el mundo Y nadie me daba una conversación De nada Todos tenían Comentarios genéricos De NPC ¿Por qué no me podías dar Un poco de lore Sobre Mara? Hablarme No solo es la diosa madre Si no es la diosa madre Y tiene fiestas Sobre no sé qué La diosa madre Se relaciona con No sé qué otro tío Y es enemiga De De Este Daedra Es Blanc ¿Cuál es la diferencia Entre un Aedra Y un Daedra? Buenos días Petranclaw Buenos días Pero Espera ¿Qué pusiste? No dijiste buenos días ¿Qué dijiste? Propicios días Propicios para usted Entonces te habla La diosa madre Está enfrentada Con este Daedra Y es en plan ¿Qué es un Daedra? Pues existe una diferencia Entre Aedra y Daedra Porque no sé qué No sé cuándo No Eso te lo encuentras En un libro ¿Vale? Hay un libro Que se llama Aedras y Daedras Y te explica toda la mierda De pues los elfos Descienden De este grupo de dioses Que había Entonces Como son sus descendientes Los llaman De los que venimos Aedra Y hay otro grupo de dioses De los que no descienden Y como no descienden Los llaman Daedra Que significa De los que no descendemos ¿Por qué no me lo dice un señor? Hablando un poco por ahí ¿Sabéis? Sería mucho más interesante En medio de las propias misiones Dakari ¿Qué tal? Acabo de llegar Y me entero Que Skyrim Tenía tanto Tiene una cantidad de lore Que no terminaríamos hoy Pero en serio O sea Con las horas de día Que quedan hoy No podría explicaros El lore de Skyrim Misiones Por ejemplo En el de la En el de la negromante Entramos en un sitio Donde había un señor Que decía Esta es la tumba De mis antepasados Entró mi tía Pero yo no entré Ayúdame a ir A intentar rescatarla Que hay un negromante malo Y el señor Nos acompaña todo el rato Y hay un montón de partes Bastante muertas En las que no hacemos nada Y había varios libros Y había varias cosas No habría sido Mucho más interesante Que ese señor Me hubiese ido contando Mientras yo avanzaba O que pudiese hablar con él Para preguntarle sobre historias Y me contase cosas del estilo Los antiguos nórdicos Creaban estas tumbas En honor de los dragones Y algunos de ellos Juraban su vida eterna Al dragón De tal forma Que permanecerían vivos Para siempre Incluso cadáveres Custodiando los terrenos del dragón Y que eso te explique Por qué hay un Draugur Por poner un ejemplo O que te empiece a decir Los negromantes Vienen mucho por aquí Para estudiar El hecho de los Draugur Que se levantan Y que no sé qué En vez de en libros Explícamelo tú ¿Cuánta gente Ha jugado a Skyrim Y no tiene Ni puta idea De por qué están vivos Los Draugur? Es en plan Pues hay zombies Pues yo entro en un sitio Y hay un zombie ¿Sabéis los señores estos Momificados Con piel Y armas nórdicas Antiguas Y ojos azules? Esos son Draugur Pues Hay varios motivos Por los que están vivos Pero el que os he dado Es uno de ellos ¿A que no lo sabíais La mayoría de vosotros? Porque no te lo dice el juego Tienes que leer 80 libros Para imaginártelo Skyrim es el juego De gritarle a cosas La historia es secundaria Pero es una pena Porque hay mucha mierda Que mejora la situación Megalob ¿Qué tal? Me ha encantado El video Del reto De la vagabunda Me ha hecho reír Cuando más lo necesitaba Corazoncito morado Muchas gracias Muchas gracias Majo Hice un video De ¿Os acordáis De Rangu Hard? Aquella serie Que tampoco Vio mucha gente Pues hice un video Completo Con un reto Que era Tener En Skyrim A una ancianita Vagabunda Que no puede Combatir ¿Vale? Porque la idea Es que es muy vieja Y es muy débil Entonces no puede Pegarle a nada Tristania ¿Qué tal? No te había podido Ver en directo Por la uni Pero en este tiempo Vi tu serie De Doki Doki Así que aprovecho Para preguntar ¿Ya leiste Las historias paralelas De la versión plus? No Al final no Al final nunca lo Entonces mejor no Jorge ¿Cómo estás? Rangu Quisiera pedirte consejo Hace unos años Cuando comenzaba la uni Me propuse A conseguir novia Pero llegó la pandemia Y ya estoy En mi último año Trabajo a distancia No soy de ir a bares Y siento que no tendré Otra oportunidad De conocer a alguien No a ver El no tener otra oportunidad No es Pero si que es cierto Que se Te puede complicar más No sé por qué siento Que la mayoría De problemas de historia Es porque quisiera Que en todo momento Hubieran voces Sí Eso lo decían Algunos creadores Cuando hicieron el cambio En Oblivion Que era en plan Restringe mucho más Cómo se te puede presentar El mundo Porque tienes que contratar Actores de doblajes Karim tiene No sé si son 30 actores De doblaje Una cosa por el estilo En la versión original En la española no lo sé Pero claro Luego ves muchas veces La misma voz Tuvieron que pagar Por cada línea Son muchos gigas De audio Que tienen que tener ahí Oblivion Si no recuerdo mal La mitad De la capacidad Del disco Estaba ocupada Por diálogos Exclusivamente Es complicado Pero aún así Creo que podrían Haberlo hecho Un poco mejor Estamos hablando De tantas cosas seguidas Entonces el reto Empezar con una vagabunda Con cero dinero Cero objetos Cero habilidades Nada de nada Tener que jugar En supervivencia Que es un modo nuevo Que pusieron No está muy bien hecho Pero bueno En el que hay frío Hay calor Entonces tienes que taparte bien Para no morirte de frío Tienes que dormir Si no duermes Empieza a verse borroso La pantalla Y se te va al carajo Tienes que comer Si no comes Vas perdiendo resistencia Hasta que te mueres Puedes llevar menos carga Puedes hacer menos cosas En general Y entonces la cosa era Sobrevivir sin matar Nada nunca En una ciudad Como siendo por diosera De una propia ciudad ¿No? E intentar prosperar Y si había suerte Incluso comprarse una Comprarse una casa Y todo narrado Como en Rangujar ¿No? A posteriori Fueron muchas horas De grabación Y luego Pues eso Recortando Editando Haciendo un guión Pues grabando después Y la verdad es que fue muy divertido Me lo pasé muy bien Y a raíz de esto Hablábamos de De cómo Skyrim Tiene un montón de cosas Un montón de detalles En los que normalmente No piensas Cosas que usualmente No haces Modos de juego Con los que ni Ni flirteas Siquiera En condiciones normales Que se pueden llegar A hacer muy interesantes Intentar Hay formas óptimas De jugar Skyrim En plan Un super guerrero De magia ¿Vale? Un tío Con armadura Pesada Que es muy bueno En ataques a una mano Y en escudo Y que además Tiene magia Y que vas cambiando Todo el rato Y haces una Haces otra Dependiendo del enemigo Y de qué recurso Tengas más o menos Vas a destrozar el juego No va a haber nadie Que se pueda enfrentar a ti Vas a acabar muy rápido Con los enemigos Pero hay otras formas Muy interesantes De jugar Muy divertidas De jugar Es un juego Totalmente distinto Si intentas ser Una nigromante Como en la partida Esta que hice yo Que necesitas tener Cadáveres por ahí Que necesitas tener Mucho apoyo Porque te mueres De dos hostias Que necesitas tener Mucha magia Porque si no la tienes No puedes levantar Los cadáveres Y si no levantas Los cadáveres Se va al carajo Si intentas ser Un personaje Total de sigilo Es un juego Totalmente distinto Tienes que estar Siempre oculto Tienes que hacerte Pociones para ocultarte Mejor O tienes que ganar Algún tipo de magia Que te permita Ocultarte mejor O tienes que mejorar Muchísimo tu sigilo Para que no te pillen Porque si te pillan Te van a matar Pero si no El rango Exacto Pero si no te pillan Los vas a matar Tú a ellos Es casi un Un piedra-papel-tijeras Dependiendo de que salga Ganas o pierdes Automáticamente O puede ser Un tipo de mago De ilusión Que hace que se peleen Entre ellos O que se oculta A sí mismo Mientras se pelean Entre ellos O hace que nadie Quiera pelear Y todos sean amigos Y todos sean felices O duerme a la gente Y se va mientras están dormidos Hay un montón de cosas Que puedes hacer Que como no son La cosa óptima Normalmente no las vas a hacer Pero si te pones Tú a ti mismo Ciertas condiciones Para jugar O cierto roleo Se vuelven muy interesantes Esa es la gran gracia Que tiene Skyrim Como sandbox Como caja de arena Que es el Poder jugar De muchas maneras Con lo que te han dado Si te mola Skyrim Desafiante El mod Requiem Es increíble Es mucho más desafiante Pero hace Que uses mejor Tus recursos No sé En qué sentido Porque por ejemplo Skyrim tiene dificultades Pero las dificultades Solo son El enemigo Es una esponja De daño Y tiene más ataque Y a mí se me acaba Haciendo aburrido Yo jugué una temporada Skyrim en difícil Porque era en plan Ya he jugado mucho Sé cómo hacer Se me mueren rápido Voy a jugar en difícil Y al final me acabé aburriendo Porque era cuestión de Seguir haciendo Creo que ahora Los juegos normal Creo Igual se me quedó puesto en difícil No estoy seguro Pero al final Se me acabó haciendo aburrido Porque era en plan No se le baja la vida Oh por Dios Llevamos 10 minutos En una sola batalla Contra este jefe Y ha consistido en Yo esquivándole todo el rato Y dándole golpes Y no se termina de morir Estoy aburrido ya Por eso aún siguen Haciendo contenido Centrado en Skyrim A ver ellos no tanto Es muy popular Skyrim Entonces lo vuelven a poner En sitios Porque saben que se va a jugar Porque es muy popular Y está muy bien Pero Eh Ellos no están creando Realmente nada De Skyrim Incluso tuvieron La cosa esta De El club de creaciones Que básicamente era Pagadnos por los mods Que hacen otros Y seleccionaban mods Que hacían otros Lo de la pesca Y lo del modo supervivencia Y tal Me parece que eran mods Que crearon fans Y que pusieron medio de pago Y que ahora están Gratis En la versión Especial Eh Y era Era muy cutre Me parece que les falló bastante Y por eso después Los pusieron todos gratis Pero Pero vamos Tremenda mierda El club de creadores Fue horrible Cuando pasó eso Porque mira Que los juegos de Bethesda Por lo que os comentábamos antes Precisamente ¿No? De que Permiten mucho juego Con la programación Sin que se caiga todo Son juegos que siempre Se han modeado mucho De hecho Bethesda Tiene la mala costumbre De no arreglar bugs Porque saben que A los pocos meses O un añito Salen los fans A arreglar Los bugs peligrosos Y el El parche no oficial Y todo el mundo A descargarse El parche no oficial Para que te vaya bien El juego Y Bethesda No hace nada Gracias Pero Pero si Requiem Aparte de muchas cosas Principalmente Elimina los niveles De dificultad Y hace que los enemigos Tengan un nivel fijo Según su clase Puedes morir En la primera mazmorra Si vas con nivel bajo O sin armas efectivas Contra no muertos Tiene su cierta gracia Aunque Debo decir Que a mi El sistema De escalado de niveles No me disgusta Se puede hacer mejor Se puede hacer peor Pero yo creo Que el escalado de niveles Está bien Mucha gente habla Del tema este de Pero con el escalado de niveles Que tu te hagas más fuerte No te hace más fuerte De verdad Porque los enemigos También se fortalecen Pero no es así del todo Porque si tu te estás creando Un personaje Dedicado a hacer Cierto tipo de cosas Al mejorarlo Estás mejorando En ese tipo de cosas Que haces Entonces Si tu en las primeras misiones Eres un personaje Que se dedica al sigilo Y a matar con el arco Desde lejos Por ejemplo Si tu arco hace Muy poquito daño Y tu sigilo es de bajo nivel Y ahí el enemigo Es de alto nivel Te va a ver En cuanto te acercas Y por muchas flechas Que le lances No lo vas a matar No vas a poder pasar por ahí Tendrás que hacerte Un guerrero mago O no ir por ahí Que es también Una opción que existe Pero en este juego De libertad No iría tan bien Sin embargo Si al ir a un sitio Los enemigos están a tu nivel Tienes la dificultad Al inicio De manejar el tema De no tengo mucho ataque Y no tengo mucho sigilo Pero más o menos puedo Porque el enemigo Tampoco es muy fuerte Y a medida que vas subiendo De nivel Tus características Van mejorando De tal modo Que aunque el enemigo Tiene mucha defensa Y tiene mucha vida Y es de alto nivel Tu tienes muy buen sigilo Y tienes muy afinado El rollo del arco De forma que le puedes dar Desde más lejos Sin que te vea Durante más tiempo Y más fuerte De forma que se mantiene Ese pequeño baile De dificultad Que se perdería Si no vas por orden Específico Es un poco como Lo que pasa En Pokémon Que en el Pokémon Púrpura Te dejan totalmente libre Triosaru ¿Qué tal? Bueno No sé si puedo decir esto Pero en cierto punto Del persona Los jefes Llegan a ser esponjas De daño No me gusta eso Cuando eso pase Lo pondremos en fácil En el de Pokémon Te dan libertad Para ir a donde quieras Pero en realidad Hay un orden Que es el que tienes que seguir Y si bien no me molesta Que en las zonas en sí Pueda haber Pokémon Muy fuertes O lo que sea Que vas a donde no deberías ir Y es algo ¡Ah! ¡Este Pokémon de nivel 50! Y te escapas de allí O intentas esquivarlos O lo que sea Cuando el juego Tiene un orden Muy preestablecido Y el propio juego No te guía Para ir por ahí Ni nada Simplemente es en plan Libertad total Ve para donde quieras Pero tienes que hacer Pa, 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 pa Si no haces eso La jodiste En realidad pierde En realidad pierde bastante O me guías Para que haga Lo que tú quieres que haga O me dejas hacer Lo que yo quiera que haga Pero a cambio Es divertido Hacer cualquier cosa Que quiera que haga Y los niveles cambiantes Están bastante bien para eso Puedes tener un sistema híbrido También En el que Algunas cosas Tienden a ser más fáciles Pero varía un poco el nivel O en el que En algunas zonas Siempre va a haber nivel súper alto Porque son para después Y no te atrevas A venir aquí al principio Yorgas, ¿qué tal? Entiendo Pero me siento Que ya no tengo Oportunidades de conocer a nadie Para hacer lo peor Aspiro en un tiempo Mudarme a otro país Nunca he tenido novia Y me intimida Intentarlo en un entorno diferente Sí, claro No, a ver Te entiendo Te entiendo Y siento que nunca lo conseguiré Y moriré solo No, no Seguro que no A ver Es el Es la tesitura Del casero ¿No? El que no suele salir mucho de casa ¿Dónde conoces a alguien Con intereses comunes Si a ti no te interesa salir? Pues si sales Y conoces a alguien Es que ese alguien O tuviste mucha suerte O si le gusta salir Pero si a alguien no le gusta salir ¿Dónde lo vas a conocer? Internet Es una posibilidad Tete, ¿cómo estás? 31 meses Como pasa El tiempo Menor que 3 Está el tema De aficiones concretas A ver Todos hemos visto las series En las que la gente Se va de bares a ligar Pero un bar No es el único sitio Donde se puede ligar Hay cursos de cosas Hay gente que ha No necesariamente ligado Pero Conocido gente En cursos de inglés O en cursos De algún tipo de manualidad O en algún tipo De evento Yo que sé Cosas estilo Convenciones de videojuegos Convenciones de anime Convenciones otaku En general Cosas por el estilo Es complicado Es muy complicado Ya os lo he dicho Yo mismo Tengo ese tema No pensando a futuro El rollo de Pues sí Yo lo tengo jodido Porque a estas alturas Soy una personalidad Conocida de youtuber No conocida Conocida Pero me refiero Soy un youtuber Ya medio conocido Entonces la gente No me va a ver a mí Va a ver al youtuber En internet Pero luego Fuera de internet Uno A la gente le asusta mucho La gente de internet Porque tenemos muy mala fama Entonces si yo Conociese a una persona A la que le estoy gustando Pero Descubre mi trabajo Probablemente Se va a ir corriendo Pero como tampoco Salgo casi de casa Y no hago cosas fuera Es más difícil Conocer a alguien Entonces entiendo De donde viene Tu preocupación Pero tú eres youtuber Puedes pedirme fototetas Dámelas Pero No pero en serio Es complicado Porque es cierto Que yo como youtuber Lalo ¿Qué tal? Hola Rangu Por fin te puedo ver Después de mucho Sé que estás pasando Por tiempos difíciles Solo quiero decirte Que eres un chingón Mi ídolo Y que por ti Decidí empezar a extremear Y ayer llegue Por fin llegue a 10 seguidores Solo te lo quiero Eso hace mucha ilusión Eso hace mucha ilusión Cato ¿Cómo estás? Y no puedo salir contigo No te preocupes Por la edad No le diré a nadie Hostia no 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 Eh No a ver Es en parte de ese problema No por la edad Sino por las dinámicas de poder Como se habla siempre Que es verdad que hay gente Que exagera mucho ¿no? Y tenemos rollos de Esta persona de 30 Saliendo con esta persona de 26 Que lo metan en la cárcel Y dicen en plan Uy ¿Qué coño te pasa? Dos adultos mayores de edad En una edad En la que ya tienes Cierta cabeza saliendo juntos ¡Aaah! Hay gente a la que se le va demasiado ¿no? Pero aquí sí que hay un rollo Que claro Si yo intentase ligar con una chica Que es fan mía Ahí hay una dinámica chunga Para empezar Porque eso empieza ya Con que yo estoy Como a un nivel En esa relación Y esa otra persona Se ve a sí misma a otro Que aunque yo no lo vea así Esa otra persona Lo podría ver así ¿No? El tema de Oh es alguien a quien admiro Es alguien que tiene esta fama Es alguien A la que toda esta gente Le hace caso Y eso es chungo Eso es chungo Porque Imagínate ¿Vale? En esa situación Que yo quiero que hagamos una cosa No tiene ni por qué ser grave O lo que sea Que yo quiero que vayamos a una pizzería Y a esa otra persona No le gusta No le gusta la pizza En ese tipo de situación Sería mucho más probable Que por intentar contentarme a mí Fingiese que le gusta la pizza Y eso ya no es una relación sana Y a mí eso me da miedo Tío A mí eso me da mucho miedo Es algo que genuinamente Me preocupa Y me perturba No querría yo Llegar nunca A una relación De ese estilo Hay gente que quiere Tener el control En relaciones Yo no es que no quiera Tener ningún control Sobre nada Evidentemente Hay cosas que quiero hacer yo Y que no quiero que nadie Me las impida hacer Y quiero tener una voz Para poder opinar Oye creo que deberíamos hacer tal Pero creo que las relaciones Deben ser entre iguales No pasa nada Porque a lo mejor En algún tema específico Uno tenga más experiencia Que otro Me gusta un hombre de 54 Pero yo tengo 26 ¿Lo intento? La diferencia es muy alta Depende mucho de la situación Pero la diferencia es muy alta Va a haber problemas seguro Tú puedes intentar Lo que quieras intentar Tienes suficientes añitos Para tener una cabeza Y para ver lo que haces Pero va a ser una relación Muy difícil Y el futuro Es más complicado todavía Pero como digo No pasa nada Porque yo que sé Uno de los dos Tiene mucha experiencia En la cama Y el otro tiene poca No pasa nada Que de hecho muchas veces La gente con poca experiencia Está en plan de Me va a odiar Porque tengo poca experiencia Y lo más normal del mundo Es que cuando uno Tiene más experiencia Que el otro en la cama Le vaya enseñando con paciencia Y poco a poco Y si no Es que ya no era para ti Así que no te preocupes por eso O uno tiene mucha experiencia Viviendo solo Y el otro solo tiene experiencia Viviendo con gente Pues a lo mejor ahí Hay un aprendizaje Que hay que hacer ¿No? De mira Es que en convivencia No puedes hacer todo Lo que te dé la gana siempre Y dejarlo todo Como tú quieras Tenemos que llegar A un término medio O a lo mejor Uno es muy malo Con papeles y burocracia Y otro es súper bueno Con papeles y burocracia Y le ayuda Y le lleva Mira Es que cuando tienes que hacer así Tienes que hablar Con esta persona Y tienes que llamar a este número Y tienes que llamar a este número Y este tipo de cosas Eso no es un problema El problema es Cuando en general ¿Sabéis? Cuando se presupone Cuando desde la base Una persona es como que Tiene muy arriba A la otra Y la otra ve Como un igual O peor aún Como inferior a la otra Ahí es cuando se crean Dinámicas chungas Que no molan nada Nada, nada Y las habréis visto Probablemente En alguna que otra situación La típica persona Que no puede decir Que no a su pareja ¿Vale? El amigo que vais a ir un día No sé qué Y dice No, es que no me deja Mi pareja Mi novia salir O mi mujer Salir con los amigos Porque no sé qué Y es en plan Como que no te deja ¿Cuándo? ¿Cómo que no te deja? ¿De dónde viene este poder Que le permite No dejarte salir con nosotros? O esta chavala Que está en plan No, es que Yo no quería Que hiciéramos no sé qué Pero claro Él es el que sabe Sobre la casa Entonces él decidió En plan No, si tú ves Que esto es incorrecto Pues coño O te convence O aquí hay un problema No me gustan nada Ese tipo de relaciones Yo no querría Para nada Tener nunca Ese tipo de relación Pero volviendo al tema Sí que es complicado El encontrar A alguien compatible Cuando Tus aficiones O tu estilo de vida No se prestan A A conocer A mucha gente Sí que está Esa complicación Ahí tienes que irte A los bordes Al tema de Vale Pues dentro de mis aficiones Existen estos eventos sociales Existen estos grupos en internet Que son sociales Existen estos eventos ¿No? De... Expotaku Cosas por el estilo En las que se pueden ir Pero sí que Sí que Sí que es complicado Sí que es complicado Ayuda soy de Argentina Y necesito ayuda Para seducir A un youtuber Streamer de España Que tiene el micro De color blanco En una esquina Con un micrófono rojo En la frente Y mucha gente Se piensa Que usa gorra azul Cuando en realidad Es negra A suerte ¿Dónde está el blanco Del micro? Estoy buscando El blanco del micro No lo termino A ver ¿El reflejo? O no sé Aquí tiene Alguna parte que otra Que le falta algo de pintura Ya porque está viejito Pero Cuando entraron a la universidad Las chicas de 19 Se lanzaban de lleno Por los profes de 40 A ver Eso es una dinámica Y es precisamente De lo que os estoy hablando Es muy humano ¿Vale? El ver a alguien A quien admiras Y mezclar O incluso confundir Esa admiración Con afecto Entonces Tú eres una chavalita Porque es el ejemplo típico ¿No? Eres una chavalita Que acaba de salir del instituto Smerlays ¿Qué tal? Hola Ranbello ¿Recuerdas la primera vez Que alguien te reconoce? ¿Se reconoció por la calle? ¿Cómo fue? No te sabría decir Porque ha ocurrido Unos cuantas Bueno hace bastante tiempo Que no pasa Pero fue hace unos cuantos Unos cuantos años ya Me acuerdo de una En la que me reconocieron Mientras iba a la Expotaku Pero creo que no fue la primera No me acuerdo Ha pasado varias veces Yo no soy un famoso De estos de que todos los días Me he pasado por la calle Hace meses que no me reconoce nadie Pero Pero no me acuerdo De la primera vez que pasó Bueno eso Lo que os decía Tienes una chavalita ¿No? Que acaba de terminar el instituto En esa edad En general ¿Vale? Porque hay Siempre hay excepciones para todo Y tampoco es una regla súper dura Pero en general Las chavalitas de esa edad Son un poco más maduras Que los chavalitos de esa edad Mentalmente hablando al menos Y entonces están un poco hartas De los chavales idiotas Que han estado viendo en el instituto Todos los días Y llegan a la universidad Y ven a esos chavales idiotas Que ya eran idiotas en el instituto Que ahora se empiezan a emborrachar Y hacer todavía más el idiota Y de golpe te encuentras A un señor que está como Bien establecido Bien respetado Que no hace el idiota Que te habla Y te habla súper bien Porque tiene un montón de práctica Al hablar Y no está en plan de Baja tía Porque saben No sé qué Pa' mi Kelly No, está en plan de Pues si bien es cierto Que Estos decían que no sé qué ¿No os parece bien cierto también? Que podríamos decir no sé cuánto Y te quedas como Se queda como embelezada ¿Sabéis? En plan de ¡Wow! Este tío Viste bien No parece que esté sucio Ni que dé asco Habla bien Eh Puedo hablar con él Al finalizar la clase Y me dice Claro, no te preocupes Estoy aquí para lo que quieras Manda mi mensaje Y se lo Mientras abraza su carpeta Y toda la mierda Y es como que poco a poco Va idealizando cada vez más Este profesor Lo compara con los cenutrios De al lado Y poco a poco Se va como enamorando de él Pero si ese profesor De verdad Respondiese A ese enamoramiento infantil Que está teniendo Esa chavalita Estaría haciendo mal Porque eso sería precisamente El tipo de De relación Problemática Que os digo Que no quiere decir Que sean incompatibles Y que quizás No pueda haber una relación Hay profesores De 25 30 años Que tranquilamente Podrían salir Con una chavalita De 20 22 años Que se está quedando Un poco por ellos Pero no en esa situación Cuando ya hayan terminado O Hayan separado sus caminos O cuando se haya pasado Ese flechazo inicial Aún Pero entonces Si yo como youtuber Ahí está un gameplay ¿Qué tal? Pues a mí me gusta Una chica Que tiene 10 años Menos que yo Pero es muy linda Y alegre Nos entendemos muy bien Estamos saliendo Desde hace unos meses Y me sorprendió Que tuviese más experiencia En la cama Que yo Tengo 20 años Saludos desde No 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 ¿Qué? Cato ¿Cómo estás? Pues qué coincidencia Te quería preguntar Si quieres ser mi profesor No te preocupes Por la materia Me puedes enseñar Lo que quieras Si es lo peor Kuro ¿Cómo estás? Gente Por cierto 886 Si llegamos a los 900 Os seduzco Con mis orejas de gato Ahí lo dejo Entonces si yo Como 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 persona Reconocida De internet Y que tengo estos directos En los que hablamos Y a veces me contáis Vuestros problemas Y os doy mi opinión O a veces os educo Sobre algunos temas Sobre los que no sabíais No sé qué Eh Adboguinis Adboguinis ¿Qué tal? Hermoso Seduceme en tu cama Si yo fuese Vale Imagínate Hablo en comentarios O lo que sea Con una chica Un día Y digo Bah pues esta chica Me está cayendo súper bien Me está molando Y empiezo a hablar con ella Sería perfectamente posible Que haya un efecto Como el que os acabo de contar De la alumna y el profesor Y que entonces Por culpa de eso Se sienta más atraída De lo que realmente Se debería sentir por mí Y que yo tenga más importancia O mis opiniones Tengan más importancia De las que deberían Eh Para ella Entonces sería una relación Asimétrica Que es verdad Yo mi expareja La conocí Desde el propio YouTube Pero No era No era lo mismo Porque eso era una época En la que yo tenía No sé si eran 5.000 suscriptores O algo así No importaba nada No era mi trabajo No ganaba dinero con esto Era solo en plan de Ah Qué simpático el Fenix Wright este Tengo esta teoría Ah pues no sé qué Pues no sé cuánto Fue una conversación normal A estas alturas sería distinto Menor pero muy maduro Para su edad Ya casi sabe contar Sois lo peor Sois lo peor Lo peorcito sois Eh Entonces Esa es la cosa A mí me preocupa Y a futuro Que ya os digo Yo ahora no me veo Pero a futuro Cuando termine llegando Que esperemos ¿No? Que termine llegando El momento De De ya Dejar las cosas atrás No me veo diciendo Vamos a hacer un concurso En el canal De De quién va a ser Mi pareja No No Pero también veo difícil Lo otro O sea Tendré que seguir Mi propio ejemplo Y Y Y juntarme con más gente Cuando finalmente Quiera conocer a alguien Pero vamos El ser youtuber No ayuda para estas cosas Porque O sacas relaciones De ser youtuber O si intentas ganar Una relación nueva Siendo youtuber A la gente le dan Mucho asco a los youtubers Hay mucha gente Que ha hecho Que nos ganemos esa fama Hay gente que lo ha hecho De forma justa Hay gente que lo ha hecho De forma injusta Hay algunos youtubers Que se han comportado De forma tan mala Que es en plan ¿Quién coño va a querer Juntarse con un youtuber? Mira lo que pensamos que son Y luego también Han estado los medios Que han estado muy asustados Desde el principio Con que les robemos el dinerito Y nos han estado tirando mierda Desde el día uno Tú hablas con alguien De ser youtuber Ah Entonces Desfalcas hacienda Joder macho Ah Entonces tú ¿Qué haces? ¿Te ríes de niño? O algo así ¿No? No No exactamente Ah Es youtuber Entonces que engañas a la gente Para robarles el dinero Con el cripto Y estas cosas No Yo soy youtuber Ah De los De los NFTs Esos Me cago en la puta Matadme No te sabes la de trabajar También También Nada pero si Si hay mucha gente A la que no le gustan Nada Los youtubers ¿Grabas cadáveres en el bosque? Exactamente A Links le pasó eso A todos nos ha pasado eso No puedes ser youtuber Sin que te haya pasado eso No conocía esa Esa No era consciente De esa concepción ¿Qué opinas de las relaciones Donde se busca llenar el hueco Que dejó Un padre o madre ausente? A mí me A mí me pasa Que busco a alguien Que me trate Como me trataría una madre ¿Existe eso? Creo que no es lo más sano Creo que Está bien Que busques cariño Está bien Que busques estabilidad O sea Si tu tipo de pareja Es alguien Estable Con quien puedas contar Alguien que te va a cuidar Cuando estés mal A cambio de que tú le cuides Cuando esté mal Y demás No me parece mal sano Si me parece mal sano Si estás buscando Específicamente Una madre O un padre Y no estás buscando Realmente un igual O una pareja Sino que estás buscando Alguien que cuide de ti Y que te Mande a hacer Las cosas Y que te dé cariño Pero sin que tú Activamente estés haciendo lo mismo Las parejas deben ser Entre iguales Y no digo iguales De tenéis que tener La misma capacidad física La misma inteligencia Los mismos estudios Ganar el mismo dinero No Pero que os veáis como iguales Que os sintáis como iguales Que al llegar el momento De verdad Seáis iguales Esto puede tener muchas formas Puede ser Que uno de los dos Se dedique mayoritariamente A la casa Y el otro mayoritariamente A trabajar Puede ser que uno Se dedique solo a la casa Y el otro solo a trabajar Puede ser que los dos Se dediquen el mismo tiempo A la casa Y el mismo tiempo a trabajar Puede ser Que algunas cosas Se repartan Dependiendo de los días O de la época del año O de otros factores Y a lo mejor puedes tener Una casa En la que se rotan Todas las tareas Y hoy la colada Me toca a mí Y hoy cocinar Me toca a mí Y hoy limpiar Me toca a mí Y hoy no sé qué Me toca a mí O puedes tener otra casa En la que siempre se hacen Las mismas cosas Pero están repartidas Y a uno le gusta mucho cocinar Y es el que cocina Y a otro le gusta mucho limpiar Y es el que limpia Y los dos trabajan Cosas por el estilo Ser iguales No significa literalmente Ser dos gotas de agua Pero no puede haber Un rollo en el que Tú buscas Que uno sea tu jefe O que uno sea tu padre O que ¿Sabéis? Eso al final Va a terminar mal Más veces que menos Rangu Hay un gordito guapo Que se llama Rangu Y me gustaría darle Un presente por San Valentín Por San Valentón ¿Qué le regalarías tú? Un like en este vídeo En un hipotético Pokémon Leyendas Celebi ¿Te gustaría que hubiese Una historia en torno A los Unón? Joder y tanto Ojalá Es mucho pedir Siendo Siendo realistas Pero Ojalá Ojalá Y si uno Se dedica a la caza Y el otro a la caza Es una opción Rangu ¿Jugarás alguna vez Al Shadow of the Colossus? Es cortito Sí, la verdad es que Es un juego que quería probar Luego sacaron un remake Y pensé Ah, y probar el remake Y nunca lo hice Pero es de estos que Que he pensado muchas veces En probar Era uno que jugaba Un amigo mío Cuando estábamos en el instituto Y me lo recomendó Un montón de veces Y era en plan Y hay un gigante Y te subes a la barba Y le trepas para matarlo Y yo plan ¡Qué guay! Pero era de la Play Y yo no tenía una Play Así que no pude ¿Para cuándo Mori? Pues es uno de los juegos Que tenía planeado Jugar Es solo que aún no ha ocurrido Estuve con Mineco Un tiempo Y ahora estoy con Persona Y tal Tengo varios De ese estilo Que quiero jugar Y... Rangu No sé si la conoces Pero existe una canción Llamada It Just Works Que básicamente es una ufa Esa la vi yo Cuando tenía como 28.000 visitas Dije yo No puede ser que este vídeo Tenga solo esto Y entonces lo empezaron A mandar los creadores Por correo A youtubers grandes A pedirles ¿Nos podéis dar algo de... Exposure? ¿Nos podéis exponer un poquito? Que no nos está viendo nadie Y nos esforzamos mucho Y el vídeo era tan bueno Que muchos dijeron Sí, venga Lo enseño Y ahora ya tiene unos millones Pero debería tener más Ese vídeo es muy bueno ¿Pero cuándo Monster Hunter Rise Sunbreak Con el equipo moneda? Pues era algo Que habíamos hablado hace meses Y de hecho yo Descargué el juego en PC Jugué un poquito Al juego en PC Para recuperar habilidad Y al final no lo hicimos Así que tendría que volver a jugar Para recuperar habilidad otra vez Rangu Una amiga dice Que le gustaría una peli Anime de Superman La verdad no soy mucho de anime Que pienso esto al respecto ¿Por qué no? Darro, ¿qué tal? Me gusta una chica de 18 Yo tengo 22 La cosa es que nos conocemos Desde hace 4 años Y mientras más la conozco Más me siento atraído Por cómo es El problema es que aún Siente cosas por su... Entiendo ¡Uy, Senda! Muchísimas gracias ¿Dónde está el mensaje? Ahí está ¡Riosaru, ¿qué tal? Rangu Quería decirte que Por como te quejabas De Xenoblade Empecé a jugarlo En la Wii Y bueno No he salido De la primera ciudad Y sigo matando bichitos Sin preocuparme Por nada más Sí, eso en realidad Es divertido, ¿eh? No... No te voy a decir que no Porque lo es No, Senda No existes ¡No! Vale, pues Respecto al tema A ver, si no ha superado Su antigua relación Es complicado Es un poco caso por caso Pero en general Es mejor dejar Que termine de superar Lo que tenga que superar A lo mejor le falta Ese último pasito, ¿no? De pasar página Y hacer más cosas Pero yo no estoy ahí No te puedo aconsejar Respecto a eso Es como digo Un poco paso a paso Esto me lo... ¡Curo gato oscuro! Muchas gracias Estáis haciendo esto Para que me ponga Orejas de gato, ¿verdad? Esto era algo Que os comentaba Poco después De lo que me pasó a mí, ¿no? Que estuve hablando ¡No! ¡Curo gato osculo! Tampoco existes Que hablé con Links Y él me contaba ¡Akechi! ¿Cómo estás? Mis profesoras Trentonas de inglés Fueron mis primeras Pajas a los trece Desde ese momento Supe que me iba a causar Problemas en la vida Pero bueno Confío en que el dinero Me conseguiera una mujer Con los mismos problemas mentales Que yo ¡No, no, no! Mira, un gran error ¿Vale? Y recordadme que os diga Lo de Links Un gran error Que cometen Algunos hombres Que se sienten solos Es caer en esa mentira De Las mujeres Buscan a un hombre Con mucho dinero No, no, no Hay mujeres Que buscan a un hombre Con mucho dinero Sin duda Pero esa no es Probablemente La mujer que tú quieres Porque si una mujer Te quiere Porque tienes mucho dinero O sea Una mujer puede Quererte Y que le guste Que además tengas dinero Eso está bien Pero si una mujer Te quiere Porque tienes dinero No te quiere a ti Quiere al dinero Entonces Tú no solo no eres Algo importante Eres algo fácil Y mejor Prescindir de ello ¿Vale? Fácilmente prescindible Esa es la clase de tipa Y tú Un gameplay Tiene los mejores valores Mejor Esa es la clase de tipa Que si te Que si no has puesto Separación de bienes A los dos años Se divorcia de ti Y se lo lleva todo No es la clase de persona Con la que quieres estar Y esos pobres hombres Que han caído en esa mentira Se parten el puto lomo Para tener un montón de dinero Y después están en plan de ¿Y por qué no encuentro mujer? O peor aún Todas son unas Unas Buscafortunas Y en plan ¿Es lo que estás buscando, cabrón? Tengo una red Con agujeros Así de grandes Y no No consigo Pescar peces pequeños Solo pesco peces Así de grandes ¿Por qué será? Pues coño Porque el tipo de red Que tienes Es específica Para pescar peces grandes Y dejar escapar a los pequeños Dijo Héctor Justino Perie El mao Es específico Para eso Si tú Estás montando tu vida De modo Que solo vayas A atraer a mujeres A las que les atrae El dinero Pues las mujeres A las que se atraiga Son las Las buscafortunas O ninguna Que también es otra opción No puedes decir Todas las mujeres Solo buscan el dinero Y luego Ganar dinero Para atraer mujeres Y quejarte De que hay mujeres A las que no atraes Con dinero Y quejarte De que hay mujeres A las que atraes Pero solo por el dinero ¿Tú qué te piensas? Que por tener mucho dinero Va a decir ¡Oh! ¡Su personalidad! ¡No! ¡No funciona así! Vale Volviendo a lo Volviendo a lo que decíamos antes Cuando estuve hablando Con Con Lynx Me comentaba él Que había estado En una situación Similar una vez Pero Que conoció A otra persona ¡Nygron! ¿Qué tal? La vida no me está favoreciendo No puedo estudiar Este semestre Por falta de dinero Y no consigo trabajo Desde hace meses Lo único bueno Es mi pareja Que por ahora Está siendo genial Pasarla con ella ¡Qué bonito! Mucho ánimo Para eso están las parejas Para apoyarse Mucha fuerza Ánimo Malos Malos será Que no se salga De esa pronto ¿Qué tal? No desperdicien su dinero En mentirosas Si pueden gastárselo Con las cariñosas Viño ¡Dales idiota! Tú sí que existes Te voy a regalar cofres ¿Qué tal? No sé qué poner ¿Cuál es su comida favorita? Difícil de decir Pero creo que los Espaguetis Carbonara Vamos a darle Sus cofres A Danés Que igual ya estamos En terreno De gatiorejas ¿Eh? Danés existe Pero no tiene Exactamente El mismo nombre Como afortunadamente Es alguien que dona mucho Ya me sé cuál es El correcto Vale Ahí estamos Y me hablaba ¿No? Del tema este De Tenía la sensación De no irlo a superar jamás Pero luego conocí Una persona Que estaba como yo Hizo click Y rápidamente Nos volvimos a sentir mejor Es algo que también pasa Volviendo a lo que hablábamos antes ¿No? De una persona Que no ha superado Del todo a su ex Pero también puede pasar Lo contrario Estás con una persona Que no ha superado Del todo al ex Y parece que va todo bien Pero pum Un día se va a la mierda Porque no supera Del todo al ex Es caso por caso Es muy complejo Cuando termines directo Puedes hacerle Raida Winlow99 Por favor Ahora ella y su novio Juegan al Madison Porfis A ver si me acuerdo A ver si me acuerdo No prometo que me acuerde Rangu Creo que hiciste lo incorrecto Bitibituber ¿Qué tal? Te quiero mucho señor Rangu Gracias por alegrar Mis días de trabajo Y ya vosotros Lo ve Eh ¿Qué estaba leyendo yo? Creo que hiciste incorrecto En hacer el chiste de Erika Acostándose con el niño Puede terminar muy mal Si llega a las wikis A manos de las personas Que no saben cuándo hacer chistes Y cuándo no A ver El chiste se hizo solo O sea Ocurrió ¿Vale? No fue cosa mía Ya avisamos Y espero que la gente Tenga un poquito de sentido común Que hay que saber Cuando se hace un chiste Y que algo es un chiste No puedes estar haciendo Las bromas del super jueves Fuera del super jueves Porque no tiene sentido Lo hemos dicho varias veces Lo tendremos que seguir diciendo Eso O dejar de hacer el super jueves No hay otra opción Si que es verdad Que siempre va a haber Alguien que Que no Sepa Pero a ver Es que entonces No puedes hacer videos Denji ¿Qué tal? Recuerden chicos Mientras más grande el culo Más problemas mentales Se carga El problema De las tetas Es que vienen pegadas A una mentirosa Por suerte Me gustan las mentirosas Con problemas mentales ¿Qué cojones? Menos mal que sé Que estás de coña ¡900! ¡908! El enfurreamiento El furro El furro nunca cambia Me corro No por Dios O por lo menos Coge algo Para limpiarlo El buen Jason Man ¿Cómo? Cuando proyecta Zomboid Con el equipo moneda Un día tenemos que hacer Algo de eso Que me gustó Igual hago otro video Yo por mi cuenta Del Zomboid Porque tengo ganas Pero ya veremos Rango importante ¿Has visto Breaking Bad? No Me lo han recomendado mucho Durante muchos años Pero nunca he visto Breaking Bad Lo siento Cabrón Pompón ¿Qué tal? Ya llevo nueve meses Suscrita Juraría que me suscribí Por menos tiempo Porque no me alcanzaba Cara pensativa En fin ¿Qué importa? A lo mejor te cayó Alguna regalada Para Rango Corazón Rojo Besazo Un furro Para dominarlos A todos Me salió aquí Una cosa de error Pero ahora Parece que está bien Ok Joder Cómo me reí Tío Cómo me reí Con la mierda Esta de los anillos De poder En el Heart of Darkness ¿Qué tal? Cómo me reí Con la tontería Esta Del anillo Sabe a fresa Juega rol Con Links Ya quedábamos Hace un tiempo De volver a hacer algo Cuando estuviésemos Todos listos Lo malo es que nunca Nunca está todo el mundo listo ¿Para cuándo vuelven Los Badfix? No lo sé Gente Yo os he dicho Entended que es una cosa Complicada Eso era algo Que yo hacía Con mi expareja Era un proyecto Entre los dos Y ahora El El hacer los vídeos Me refiero Ella lo hacía Por su cuenta Y me Coño Me trae recuerdos La maldición del rol Es que cuesta mucho Unir a todo el mundo Ahí estás Ahí estás Y a lo mejor se une La misma gente Que se habría unido A jugar a rol Pero para otra cosa Pero para rol no Eso es lo que pasa Me encantó el vídeo De la anciana Gracias La verdad es que me gustó mucho A ver Yo el vídeo este Del reto de Skyrim Lo Lo ideé Básicamente Porque me sentía Una mierda No porque me sentía Como la vieja Sino Acababa de volver ¿No? Cato ¿Cómo estás? Rangu Patitas en el suelo Ahora en serio ¿Cuántas subs Para quitarte las orejas? Si llegamos A las 920 Me quito las orejas Acababa de volver Del pueblo Después de las navidades Y en navidades La verdad es que lo pasé Muy mal No por el pueblo en sí Que eso estuvo todo perfecto Sino porque yo Me sentí muy mal Venía Claro es que Estaba aquí Y estaba trabajando Y la verdad es que me iba bien Pero entonces me pasó Bueno me iba bien Me pasó la cosa esta del estrés Que casi me muero yo solo Por exceso de estrés Y entonces estuve Un par de semanas O tres Sin Sin poder trabajar Riosaru ¿Cómo estás? A mí me gustaría jugar Skyrim Pero debo seguir ahorrando Para final de año Comprarme una Vita Y algunos juegos Que espero no se vendan En ese tiempo Ánimo Suerte Simon ¿Cómo estás? A ver si Tu nombre me suena Así que yo creo que existes Vamos a intentarlo Entonces Estuve ahí unas dos Tres semanas Sin poder Tómate las cosas Con calma No hagas algo Si no te sientes cómodo Te queremos mucho Y queremos que estés bien Poco a poco Muchas gracias No, no, no Al final no existía Después vinieron las vacaciones ¿No? Las navidades Y ahí se Estaba mejor de salud Pero Claro Había estado sin trabajar Es mucho tiempo Para que se te metan Ideas en la cabeza Y unas fechas Muy concretas Que afectan psicológicamente A la gente Por un motivo Y luego volví Y me puse enfermo Otra vez Esta vez un catarro Muy fuerte Que me tuvo ahí Como ocho o nueve días Tumbado en cama Sin poder hacer nada Y yo ahí ya Me estaba sintiendo La mayor puta mierda Del universo Totalmente inútil Totalmente incapaz De cualquier cosa Y llegó un punto Que fue en plan ¿Puedo hacer algo? O sea ¿Soy todavía capaz De hacer algo Que pueda gustar a alguien O de lo que me pueda Sentir orgulloso yo? Y entonces Estando todavía enfermo Se me ocurrió La idea Del reto este De la vagabunda Y entonces Me puse a grabarlo Aún no podía hablar Pero ya Ya no estaba tan mal Ya me podía estar De pie sin tumbarme Ni nada Y entonces Una semana o así Me la pasé entera Grabando El tema De Ranciana Y una vez Me empecé a sentir mejor Ya empecé a grabar Los vídeos normales Y a lo largo Del resto del mes Estuve Haciendo la preedición Estuve Haciendo el guión Una vez tenía el guión Finalmente lo grabé Después de grabarlo Edité todo el audio Después de editar todo el audio Lo pasé al Al proyecto de la preedición Y empecé a editar Para coordinar mi audio Con las imágenes que salían Y la música Y todas estas mierdas Y al final Básicamente para el final del mes Que era lo que yo Esperaba y calculaba Fue cuando salió El problema fue lo de la monetización Yo os comenté Y lo hacía más que nada Porque yo quería ver Si todavía podía hacer algo bueno Que me hiciese decir Vale, sí Todavía puedo crear algo guay Todavía puedo hacer algo que guste No estoy acabado Como persona Y como creador Y como nada Y un poco fue porque Recordaba el sentimiento Con Rangujar Porque Rangujar no triunfó Vale, no triunfó No tuvo números especiales Ni tuvo mayor relevancia Y tal Pero me sentí muy orgulloso De Rangujar A la gente le gustaba un montón Era un evento Cuando por fin salía Me lo pasaba muy bien Mirando el chat Cuando lo sacaba Y aunque no tuvo Unas visitas brutales Gustó Yo me sentí bien Al hacer Rangujar Me sentí Como que había creado algo De lo que Sentirme más orgulloso Que de lo usual Y entonces hice esto Hice esto otro Y de nuevo Como Rangujar Triunfar no ha triunfado De hecho me parece Que ha tenido unas visitas Similares o ligeramente Superiores Al Rangujar de original Pero la gente Que lo ha visto Evidentemente Hay a quien no le gustó No existe nada Que puedas hacer Y que guste a todos Ningún creador De nada En toda la historia Ha hecho algo Que ha gustado a todo el mundo Pero la mayor parte De los comentarios Son de que se rieron mucho Son de que se lo pasaron muy bien Que les gustó mucho la historia Que les gustaron mucho los chistes Que les gustaron mucho las voces Que les gustó mucho todo Y fue en plan Coño Eso era lo que yo quería Eso fue lo que yo hice En eso me esforcé Así que si les ha gustado tanto Pues todavía habrá algo aquí Que merezca la pena Así que me he sentido bien Me he sentido bien Una vez yo pisé una cáscara de banana Y caí en el mundo De las drogas Espera ¿Qué? ¿Cómo se supone Que funciona eso? Es que Rangujar Es muy divertido Y me lo pasé muy bien Haciéndolo Ya os digo No triunfó ¿Vale? No Cualquier vídeo De estos De recopilatorio De momentos graciosos O cualquier vídeo De Pokémon O cualquier vídeo De estas Me va a sacar Más visitas Pero Cuando veo Rangujar Y cuando veo El reto de la anciana Y tal No sé Me saca esa sonrisa De decir Esto es especial Esto lleva mucho más trabajo Pero me gusta el resultado Rangujar Me puso hard Amante de Rangu Y del aparato reproductivo femenino ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? En este mundo No hay nada más divertido Que un Rangu bien duro ¿Qué es Rangujar? Pues mira Rangujar fue una serie especial Que hice El año pasado Fue O el anterior Porque ya hace un tiempo Creo que fue a inicios Del 2022 ¿Verdad? Déjame que lo mire Fue una serie especial De Minecraft En hardcore Que hice Vale O sea Si moría una sola vez Me moría para siempre Entonces lo llamé Rangujar Por el hardcore El primer capítulo De Rangujar Se subió Anuncio No Se subió El 22 de septiembre Del 2021 Vale No Peor todavía Hostia ¿Estás de coña? ¡Guau! El primer capítulo De Rangujar Fue el 22 de septiembre De 2021 Me he quedado loco ¿Qué? ¿Cómo? ¿Verdad? Malasí Muchas gracias Y Sor León También ¿Qué coña Ha pasado aquí? Rangujar Rangujar Provocó indirectamente Un momento Con más visitas En Twitch Es verdad Porque Rangujar Le gustó al Rich Y entonces Rich Me hizo una ride Un día Que traía un montón De gente Fue una locura No constó después En el canal Porque cuando llega Una ride Y la gente se va No cuenta ¿No? O sea No contó El número exacto Con el que vino Pero todos los que quedaron Contó No me acuerdo la cifra Pero fue un montón de gente Pero si se subió ayer ¿Verdad? O sea Yo no entiendo Cómo coño Se subió en septiembre Del 2021 Pero bueno Y era una serie De Minecraft Hardcore O sea Que si me moría Una sola vez Me moría para siempre Los enemigos Eran lo más difíciles Que pueden ser ¿Vale? Tienen mucha vida Hacen mucho daño Si te explota un creeper En Hardcore Aunque tú tengas Armadura de hierro Encantada Te mata Y básicamente Lo grababa primero Luego recortaba Todo lo que había Yo qué sé Grababa de una a tres horas Y luego pillaba Esas unas tres horas Las recortaba En lo más importante Que había pasado Y con un guión Iba haciendo la narrativa De qué había hecho Por qué lo había hecho A veces movía un poco Las cosas de sitio Para cuadrarlo mejor Y contaba la historia De cómo vivía Esa vida En Minecraft Empezando por Bueno Empecé sin nada Y entonces Escavaban Y metiendo chistes Por supuesto Ya me conocéis Todo el tema De intentar domar A los aldeanos Tratarlos Súper bien Y nunca le pasó Nada malo A ninguno Toda la historia De intentar Ir al Nether Etcétera Y además Explicaba también Algunas de las bases Del juego Que hay mucha gente Que las da por sabidas Porque es uno De los juegos Más vendidos Y todo el mundo Sabe jugar a Minecraft Pero hay un montón De gente que no sabe Esas bases Hay gente que nunca Juega a Minecraft Porque todo el mundo Da por hecho Que se sabe jugar Ellos no entienden Nada Y dicen Pues esto no me interesa Una cosa que me gustó Mucho de Rangu Hard Es que al comentar Esas características generales Hubo más gente Que nunca Entraba al juego Que finalmente Quiso probarlo Porque fue en plan Ahora entiendo Lo que hacían Y por qué lo hacían Y qué otras cosas Se podrían hacer De eso me sentí muy orgulloso Y más que nada Pues me gustó O sea Eran vídeos más compactos Más densos Con muchísimos chistes Con una narración Distinta a la habitual Que no es que quiera Hacer solo eso En algún momento Y dejar lo habitual Porque lo habitual Me gusta mucho Me gusta más incluso Pero está guay Hacer algo especial De vez en cuando Cuando sientes que puedes Y como me sentí Muy bien con esa serie Pues decidí hacer Lo del reto De la ancianita vagabunda Lo que pasa es que En esta ocasión En vez de hacer una serie Quise hacerlo un vídeo completo Porque sabía que no me iba A dar para tanto Tampoco El completo de Rangu Hart Cuando junté Todos los capítulos En una sola emisión Era de unas 4 o 5 horas Y el reto de la anciana Fue una hora Entonces ¿Sabéis? Podría haberlo partido En dos o tres capítulos Y de hecho Por los sucesos que ocurren Habría podido tranquilamente Partirlo en dos o tres capítulos Pero no quise hacerlo Quise dejar uno entero Para que fuera Lo mejor posible ¿Sabéis? Me pone triste Por lo mucho que te exiges A ti mismo Y saber que constantemente Piensas que estás haciendo Mal las cosas Te quiero mucho Rangu Eres el mejor Gracias Eso me viene de siempre Yo siempre 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 Me he sentido muy inútil Desde niño Me dice lo de No, es que no valoras Lo bueno Y solo valoras lo malo Lo bueno no es tan bueno Y lo malo es muy malo Entonces Ya es más cuestión De opiniones No es que no valore Nada de lo bueno que tengo Yo sé que tengo Algunas cosas que están bien Ninguna es sobresaliente Pero que están bien Pero es que las malas Joder Yo es que las vivo cada día No te aguanto A veces cuando no sé qué Pues imagínate 24 horas al día Tú me ves a lo mejor Dos horas Pero yo me veo el día entero ¿Está pasando algo En un grupo de amigos Que tengo? No sé qué es Pero están flipándolo Y ahora tengo mucha curiosidad Con la práctica Hasta me dan ganas De repetir Con la plática Hasta me dan ganas De repetir Rangujar Oh no Riosaru ¿Qué tal? Yo ame el final De Ranciana Y quiero hacerle In mangas Ojo genérico Junto a uno Y se cae en tu aventura Con Eric en Fable A tope Ya me diste ganas De volver a ver Rangujar Rangu Tengo un problema No es muy grave realmente Verás Fui caminando por la calle Y sin querer Fui a una base militar Y sin querer Reitero Lancé una bomba termonuclear A Galicia Como desactivo La bomba nuclear Va a impactar en Dice que unos 12 minutos No espera Un minuto 20 segundos Pues adiós gente Siempre os quise Recordadme Estoy muertito ya Al final volviste a tu base En la partida de Rangu Rangujar A mi novia le quedó la duda Pues mira Creo Vale Y recalco el creo Y más en ese momento Que ahora Que recuerdo más o menos Como llegué por primera vez A la base Entonces Planeé Si Rangujar Gustaba mucho Planeé una secuela Que iba a ir De empezar Por volver a la casa Y después Buscar las alas Y quizás hacer alguna otra cosa De postgame Como matar al Wither boss O algo por el estilo Ya me estaba imaginando Toda la risa de Y tener que volver a hacer El camino infinito Aquel del Nether Que había hecho Kilométrico Para llegar Pero como realmente La serie Visitas no tuvo Y lleva mucho tiempo Cada capítulo Cada capítulo de Rangujar Aunque eran 15-24 minutos Me llevaba más de una semana Acerca a la uno Grabé todo Rangujar De entero Y lo preedité En muchas ocasiones Y después era solo Terminar de editarlo Y grabar la narración Y demás Y no llegaba A uno por semana Empecé teniendo varios vídeos Y los últimos Dos o tres capítulos Salieron súper tarde Porque es que no daba No podía Entonces como realmente No iba a ganar Nada de visitas Con ellos Pues al final No lo hice Pero creo que Podría volver a la casa O en su momento Habría podido A la casa A Rich le gustó Y a mí también Y a muchos de vosotros también Pero no tuvo Visitas Al final en Youtube Si vas a gastarte Dos semanas enteras De sobresfuerzo En un vídeo Y lo va a ver menos gente Que un vídeo normal y corriente No puedes hacer eso tío Salvo que te sobre la energía No puedes hacer eso Sobre Persona 3 No opinas que está mejor Hecho el tutorial Que en Persona 5 En Persona 5 aparecían Tres nubes de diálogo Por segundo Explicar todo La verdad es que Me ha costado menos Entrar a Persona 3 De lo que esperaba Teniendo en cuenta Que es más arcaico y tal Pero a lo mejor es porque Yo tenía las nociones De Persona 5 Dicho esto Si que siento que En Persona 5 Estaba muy perdido Al principio Y no me he sentido Tan perdido en este Así que quizás sí No lo sé ¿Cómo estás? Ahí voy El señor del pueblo beta No te... Uh que hijo de puta O sea No he terminado de leer Pero menos mal Que ese es el capítulo No sé si de mañana No ¿Es de mañana? No Hoy hice la miniatura Pero Este sabio es cuando No he terminado de leer Pero imagínate Que no lo llego a saber Y me lo dice Eso habría sido una putada ¿Podemos hablar sobre Dragon Ball Average? ¿Te parece En general Cómo se ha conservado Y cómo ha envejecido Según tu opinión Eso igual sería Para otro día entero Porque Da para hablar Y hablar Y hablar Están subiendo ahora Súper interesante Un... Los creadores Están subiendo Un... Una serie de vídeos Digamos En las que ven Cada capítulo De Dragon Ball Average Y van parándolo Y van comentando ¿No? De... Ah pues esta idea La tuvimos porque no sé qué Me acuerdo que esta escena Costó un montón editarla Porque no sé cuánto Esta idea ya la teníamos de antes Y por fin la pudimos hacer aquí Y es muy interesante Pero yo quiero hablar de eso Otro día Otro día Que si empezamos ahora No terminamos nunca Aplasta ¿Qué tal? Rangu Me estoy poniendo Directos viejos De fondo Mientras juego Me he sorprendido Al encontrar Una de mis primeras Donaciones al canal Hace unos 5 años Qué guay Qué gracioso Preguntaba Si terminarías One Shoot Tengo tantas cosas Sin terminar O sea A lo largo de tantos años He dejado tantas cosas Sin poder terminar Es una de mis Torturas constantes Cuando empezó a subir Alex el capo El Golden Sun Caí en depresión En plan de Y yo no lo terminé Y soy lo peor Es muy difícil Terminar todo lo que Lo que intentas En YouTube Rangu ¿Me mandas un beso? Venga Besazo Nadie quiere a Skyrim Pobre Skyrim Rangu ¿Qué prefieres? ¿Chocolate con leche? ¿Chocolate con leche? Me gusta el chocolate negro Y también me gusta el chocolate negro El sexy brutale También que sexy brutale Le graban uno o dos capítulos Pero me agobié tanto Por lo mal que jugaba ese juego Que era en plan De los voy a decepcionar Haga lo que haga Y al final no fui capaz De grabar ese último capítulo O esos dos últimos capítulos Y han pasado años ya Y lo pienso A veces Ha habido varias veces Que he estado a punto Me lo he vuelto a instalar O no lo había desinstalado Durante años Y luego lo desinstalé Y me lo volví a instalar Y fue en plan Lo voy a hacer Lo voy a jugar Y no pude Demasiada presión No fui capaz Rangu ¿Te copias de pazos? Sí, tío Esta barba O sea, yo era lampiño Hasta que le conocí Me gusta el café Como los hombres Negros y bien fuertes ¿Terminaste The World is with you? Ese sí Ese sí ¿Vas a comprar el juego de Eric? ¿O le vas a pedir una key? Pues me imagino Que lo compraré Por apoyar Pero a lo mejor Antes de poder hacerlo Él me da una key No tengo ni idea Pero me imagino Que lo compraré ¿No tuviste valor? Exacto Se busca novia metalera De 25 años Que no se bañe Y tenga la cuca peluda ¿Qué? 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 Rangu ¿Qué harás con Kimigashine Cuando se termine? No lo sé, tío A estas alturas No sé si debería jugarlo De cero otra vez Porque ya no me voy a acordar De las cosas Hace años De Kimigashine Me cago en la puta Tranquilo Rangu Nosotros te amamos Subas lo que subas O incluso Aunque no subas nada Date tiempo para ti No te agobies A ver Eso es muy bonito Y lo comentaba el otro día Que un youtuber Con suerte Tiene ese tipo de fans Que lo quieren siempre Y no se olvidan de él Aunque no suba y tal Pero los canales de youtube No están hechos exclusivamente De gente que te quiere Y que va a ver todo lo que subas También hay un montón de gente A la que le gustas Pero solo va a haber Cosas que tengan cierta calidad O solo va a haber cosas Que para ellos Sean de cierta temática de calidad Que de verdad les interese Y demás ¡Aplasta! ¿Qué tal? Me gusta la mujer como el vino De 10 años y en el sótano El peligroso psicópata Homicida regicida El reto es pillar un orco Hacerlo completamente berserker Y ver si logras matar A todos los líderes En una vorágine de violencia desenfrenada Lo malo Para matar niñas Lo malo es que Muchos de los líderes Por no decir la mayoría Mis queridos hijos de EP ¡Besazo! ¡Bienvenidos! Lo malo de intentar matar A todos los líderes en Skyrim Es que una buena cantidad de ellos Ya os digo Si no la mayoría Son personajes Inmortales Que solo puedes matar En momentos concretos De la trama Por ejemplo Si tú haces La guerra civil Y vas con El imperio Al llegar al final Te enfrentas a Ulfric Capa de la tormenta Y lo puedes matar En la pelea con él Pero eso es un momento especial En el que el juego Lo vuelve mortal Antes de eso Si tú al empezar Skyrim Toru ¿Qué tal? Hola Rangu Dejo mi prime Y me voy Eres un grande Gracias Si tú al empezar Skyrim Te consigues una buena hacha Y te vas a Soledad Y te encuentras con Ulfric Y te debes ahí Una poción De aumentar tu fuerza Y le empiezas a pegar Con el hacha Nunca lo vas a matar Siempre se va a quedar A un PS Y es imposible matarlo Se va a quedar ahí en el suelo Como jadeando Y le vas a dar Y no le va a pasar nada Entonces matarlos No los podrías matar a todos Ideas Ese es el tema Ideas no me faltan Mientras estaba haciendo El de la vagabunda Estaba todo el rato ¿Vale? El tío Ay se me olvidó su nombre Pero estaba harto de leérselo En el centro El centro de Riften Donde están vendiendo y tal Hay un tío que está en plan de Hace el amor Como un animal No sé qué Regenera miembros perdidos No sé cuánto Si hablas con ese tío Que evidentemente No está vendiendo nada bueno Te inicia la misión De la hermandad de los ladrones Y... Hermandad de los ladrones El gremio de ladrones Y recordé Que una vez Hablando con alguien No me acuerdo Si fue con una amiga O con un amigo en concreto Pero me había comentado Que falló la misión Para iniciar La esta de los ladrones Y que aún así entró Que el tío dice Bueno has fallado Pero creo que en el futuro Lo lograrás Ven conmigo Y entonces Mientras estaba allí Vendiendo pociones Se me ocurrió Hostia Podría hacer Podría hacer Una her... O sea Una run De la hermandad de ladrones Sin robar nada Porque Skyrim Tiene una cosa muy curiosa ¿Vale? En la cual Los gremios A los que puedes entrar No tienen prácticamente Nada que ver Con aquello que los identifica En plan Tú puedes ser Un guerrero orco Que no sabe magia Y pasarte La escuela de magia De Invernalia Sabiendo dos magias cutres E igual ni siquiera Son necesarias ¿Vale? No me he parado A pensar en ello El de los luchadores No ¿Cómo se llama? Los... Ay hombre Los compañeros Son guerreros Pero tú puedes ser un mago Y entras allí siendo un mago Y vas allí lanzando rayos Y les parece de puta madre Que seas un mago En la hermandad oscura Se supone que es de sigilo Y asesina y tal Pero de nuevo Puede ser un orco Con un hacha Que va machacando a todo el mundo Da igual Y fue en plan ¿Sería posible Hacer un ladrón honrado? En plan Ser un personaje Que no roba Por principios Pero que se ve metido En la hermandad de los ladrones Coño En el regreso de los ladrones Y de algún modo No lo pensé mucho ¿No? Porque entre que Pasaron muchos años Y no me acuerdo de las misiones Y tal Creo que al principio Te hacían robar Pero teniendo en cuenta Cómo funciona Skyrim Y cómo funcionan estos temas Yo creo que sería posible Hacer la historia De un ladrón honesto Que se mete en el gremio De ladrones Y que nunca roba a nadie Y haciendo la historia principal Termina llegando a algo No sé Igual no Pero me da la sensación De que sería posible ¿Molaría? Hazlo Este es el tema Con lo de Ranciana Me pasé Más de una semana Solo grabándolo Y eso era bastante más fácil Porque aquí tendría que investigar Un poco las misiones Y demás Pero Me pasé una semana Básicamente solo grabándolo Fueron unos 110 o 120 gigas De grabaciones Y no estaba grabando Todo el rato ¿Vale? Yo no tengo ese Tenía ese tiempo Porque estaba enfermo Y no podía hacer nada Pero si yo ahora Me pongo a hacer esto ¿Cuándo termino, tíos? Me pongo ahí Por las noches O lo que sea A hacer esa run Imagínate Y tardo un mes En grabar las partes Suponiendo que me vaya Súper bien Y luego ¿Cuánto tardo En terminar el guión Y en hacer la preedición? Si me dices Cada vez que subo Un vídeo de estos Me saca 100.000 visitas Pues probablemente Ese sería el mínimo En el que tendría Algún sentido hacerlos Probablemente Por ahí estaría Si me dices Saca 70.000 Pues a lo mejor Por gustar mucho a la gente Pero ¿Has leído sobre Elva? ¿Y el síndrome del impostor? Al leerte en Twitter Algo sí Y en algunos vídeos Me suena mucho A tener ambos Si El síndrome del impostor Espero tenerlo Porque si no lo tengo Significa que soy Lo que yo me veo Y mierdas Pero El otro se supone que no Fui varias veces A psicólogos Durante mi Infancia y adolescencia Y nunca me pillaron nada Así que O muy mal trabajo hicieron O no tengo eso Pero Como decía Para sacar un vídeo Que al final No va a ser muy largo Y no va a tener Muchos anuncios Y no va a haber Mucha gente En comparación A cualquier otra cosa Es que no da tiempo Tío Si yo fuera ¿Vale? Si yo fuera un tío Que tiene la vida solucionada Y me diese totalmente igual Perder un montón de días En no ganar nada De dinero Porque no voy a necesitarlo nunca Porque soy rico ¿Vale? Soy uno de estos youtubers Que empezaron En el momento clave Y ganaron un montón De fans Que no es que solo por empezar En cierto momento Te va a ir bien Pero me refiero Empezaron en un momento justo Y ganó un montón de dinero En ese momento En el que YouTube Daba muchísimo dinero ¿Sabéis? Que hubo una época En la que gente Que no tenía tantos subs Ni visitas Ni nada Ganó tanto dinero Que de hoy ya no trabaja Y vive de lo que ganó En esa época Si yo fuera de eso Si me diese ya todo igual Solo por amor al arte Pues tío Me metía Y hacía eso Pero como desgraciadamente No es el caso Y ahora mismo Pues eso Estoy pagando por una casa En la que ni siquiera vivo Pues no me puedo permitir Es que no es bueno Ni para el canal Es algo que hice Egoístamente Porque yo me quería Sentir útil Este último No te voy a decir Nunca voy a volver A hacer nada de ese estilo Porque en realidad Si por mi fuera Lo hacía Porque me lo paso bien Haciéndolo Y el resultado final Me gusta mucho Yo he vuelto a ver Rangujar varias veces Y he visto varias veces Lo de Rangciana Pero es que no No puedo tío O sea No puedo decir Venga mañana Empiezo a grabar Un ladrón honesto Solo las horas De investigar Las misiones que son Para ver si es posible Ya Joder Lo pienso y me agobio Tío ¿Irás allí a vivir al final? No 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 tío No ¿Qué harás Para sobrevivir Al virus zombie Cuando aparezca En 2023? Voy a salir desnudo A la calle Voy a decir Venga ¿Qué esperáis? ¿Sabías que existe Una raza de gallinas Con su plumaje Negro y todo negro? Sí 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 El pico negro y todo He visto alguno De hecho Si no recuerdo mal He visto algún pollito Hola Rangu Puedes mirar a cámara Ya casi acabo Dámelo a todo Qué bonito es ver un proyecto En el que has trabajado tanto Y sentíte orgulloso Sí Es una pena Que no sea sostenible No poder hacer más Pero mira Hay muchos tipos de creador Y muchos tipos de audiencia A mi audiencia Quizás no les gustan mucho Ese tipo de vídeos Y hay gente a la que le gustaría Pero nunca los verán O a lo mejor No soy un creador apto Para ese tipo de vídeos Y el hecho de que lo haya creado yo Con mi voz Mi forma de hablar Mi estilo de edición O mis decisiones A la hora de hacer el juego Lo hacen poco atractivo Para la gente A la que le gustaría Ese tipo de cosas Sea por lo que sea Es una combinación No muy buena Como decía el juego Y no Y no tiene éxito Pero Yo disfruto Lo que sale al final Me parece guay Me gusta Lo veo y digo Ahí estuve guay Pasa mucho tiempo Y me veo rangujar Y eso El gollum El rangolum Y me gusta Rangu Se te da bien jugar al limbo El juego ese De pasar por debajo De la barrita Cuando era niño Sí Si lo intento ahora Me muero O sea Ni tengo la La Agilidad en la espalda Ni nada Y además con el barrigón Que tengo Aunque tuviese la agilidad Ya Poing Con el ombligo Y tiraría la barra Rangu ¿Cuál es tu pelea favorita De yoyos? Pua Hay muchas que me gustan A ver El final de pelea Favorito Es este de Yoyo Ahora dirás Yoyo Tenías esto planeado Desde el principio Yoyo Tenías esto planeado Desde el principio ¡Oh! Sí Ni de coña Pasó de casualidad Eso es magnífico Pero la pelea Pelea en sí Estoy muy entre Yotaro y Dio Porque eso estuvo Bastante guay Me gustó mucho La de hielo Aquella que escapaban Voy a decir Yotaro y Dio ¡Kato! ¿Cómo estás? Acabo de pensarlo Eric anunció Que va a trabajar En un juego De granjas En el espacio ¿Que no tenías Una idea similar O algo así? No me ha copiado Gente Tranquilos Varias personas Pueden tener ideas similares Sin relación Y sí Eso fue uno Que tengo diseñado Desde hace muchos muchos años Y pensé en poder hacerlo Quise intentar un poco Pero no tenía La posibilidad real Y ahora ni siquiera Tengo la fuerza Y el ánimo Para meterme En un proyecto Que pudiese fracasar Porque ya es lo que me falta ¿Sabes? Así que no No voy a hacer nada ahora No ¿Seguirás subiendo Persona 3? Tengo por ahora grabado Hasta el capítulo 8 Si lo que voy subiendo Va bien Sigo grabando más Si lo que voy subiendo No va bien Pues igual paro Pero a mí me está gustando Mucho el juego La mejor pelea Es Rangu vs Rich Yo creo que Más tiene que Ver con que A mucha gente Por lo menos En tu audiencia No parece llamarles Mucho Skyrim Pero a la gente De mi audiencia Le llama Minecraft Yo cuando subo Algo de Minecraft Por lo menos Los primeros capítulos Luego va decayendo Pero los primeros capítulos Cuando subo Minecraft Atraen mucho Y en Rangu Hard Ni siquiera así Y en Skyrim Los primeros capítulos De la La Negromante También tuvieron bastantes visitas Pero luego lo de Rangiana No Es el formato Que me lo dicen Yo lo veo en los comentarios También Pues a mí este formato No me convence La gente que me ve Me ve por lo que suelo hacer No por otras cosas Que puede hacer Es bastante distinto El formato Al habitual Entonces yo entiendo Que no les guste Patrinas ¿Qué tal? El TDAH Afecta a la motivación Y mucha gente Tiende a dejar las cosas a medias Por la pérdida de motivación A menos que tenga retroalimentación Eso no es realmente Lo que me pasa a mí No te pienses Yo cuando os hablo De que no guste y tal No es simplemente el ánimo Es el tema De que se mantenga Mi forma de vida Mi negocio Con lo que yo Me gano las habichuelas Yo he pasado muchos años Haciendo proyectos De cosas que luego Ni verían la luz O no le importarían a nadie He escrito libros He pintado cuadros He dibujado mangas Que nunca jamás verá nadie Porque ya se perdieron No tiendo a perder El interés en algo Solo por no tener Otro estímulo automáticamente Ahora cuando os digo Lo de no haría el juego No es porque Haya perdido el interés En hacer un juego A mí me encantaría Es por el tema De que yo ahora mismo No tengo ni la energía Ni el ánimo De ponerme a montar Un proyecto O a dirigir un proyecto O a hacer nada En general Y sobre todo La idea de hacer algo Y que falle Después del hostiazo Monumental Que me he dado Que espero que sea Uno solo en la vida No gracias No estoy yo Para intentar nada nuevo Ahora mismo Perdiste la oportunidad De llamar Rango Streamer Al prota De persona 3 Y posteriormente Llamar Marcos No tendría mucho sentido Que se llamase Streamer Cuando el juego Es de antes De que existiesen Los streams Rango Nos unió a mi hermano Y a mí Después de muchos años De discutir Y no tener nada en común Ambos nos gusta Minecraft Y Desde entonces Nos juntamos A ver el Fénix Y los Leiton Kimigashine Incluso Te debo mucho Besazo Me alegro mucho Daré un abrazo A tu hermano De mi parte Rango ¿Qué opinas Del plan de DC? No sé si ya Lo has comentado Creo que no he comentado Nada de eso Si te refieres Al nuevo Universo Extendido De DC Esto es lo que dijimos Hace un montón De años Varios El tema de que Lo tenían que haber pensado Bien Planteárselo bien Desde el principio Que lo que habían hecho No era salvable Y que aunque ya era tarde Que tenían que Reempezar Es lo que van a hacer Es una pena Porque fan sabía Del que había Y a esos Los van a enfadar Y había varios actores Que eran el personaje Y como muchos esperábamos Al final Los van a tener que cambiar Pero Es que las cosas Hay que hacerlas bien Yo lo lamento De verdad Por los que siempre tuvieron fe Siempre confiaron En el universo de DC En realidad hay un plan En realidad Lo están haciendo bien Lo siento mucho Tío Yo he visto esas películas No había un plan No lo estaban haciendo bien Desgraciadamente Estaban Como pollos sin cabeza Corriendo por ahí Intentando Que si copio Que si no copio Que si hago Que si no hago Que si ahora esto Que si ahora esto Y lo que salió Salió mal No Me puedes decir Que te gusta Alguna de las películas Vale Pero como universo Extendido Solo lo Solo lo concibo Como un intento Incluso antes De lo que hizo Marvel Tío Porque es que El de Marvel No salió bien Porque fuesen Las mejores películas De la historia Lo de Marvel Salió bien Porque se pararon A pensar antes De hacerlas Y se lo curraron De hecho Marvel Ha empezado a ir peor Desde que terminó Todo lo original Y han intentado Reempezar después Es cuando la gente Ya está más en plan Ya no me interesa Después de lo que vi O ya no me está Captando igual O esta peli No me da ganas De ver esta otra Lo de DC Parecía un intento Primerizo Decir en plan ¿Cómo se hace esto? Venga a ver Lo que nos sale Se hace raro Y es verdad Que nunca lo habrían Intentado así Si no fuese Porque ya había sido Un éxito Marvel Pero se hace hasta raro Se hace como ¿Por qué no copiaron La parte crucial? Que era lo de pararse Y pensar Es que era una moda Y se iba a terminar Y querían el dinero rápido Ya pero no sé Y bueno James Gunn Es bueno Tiene un estilo Y hay a quien le gusta Y hay a quien no le gusta A mí me parece Que las cosas que hace Están guays Así que probablemente Lo que haga ahora Sea mucho mejor Que lo que vino antes Y teniendo en cuenta Que están planificando Antes de empezar Pues coño Sí La gente se vuelve muy loca Y está en plan de Castings para el nuevo Superman Y ya dijo el propio James Gunn Si no tenemos los guiones No vamos a hacer casting Porque el casting se hace En base al guión que tenemos Y no tenemos los guiones Y esta vez no están empezando Antes de tener el guión Menos mal Así que Pero también La gente pilla a cada uno Este señor De cara que no se parece Nada a ninguna edición De Superman Va a ser Superman Ok No sé A mí Marvel Me parecen películas Muy de ver y tirar Si te soy sincero No te digo que no Pero es que esa es la cosa No es que cada película Esté súper bien hecha Es que el universo Marvel Está bien hecho El proyecto de Vamos a hacer Lo que hicimos hace años Con los cómics Y hacer que todas estas cosas Ocurran en el mismo mundo Y a veces se crucen Y pueda haber una trama Que las englobe a todas Lo hicieron bien Lo mejor que se podía esperar Que se hiciese en el cine Sinceramente Fue como lo hicieron No creo que Uno pudiese esperar Que se hiciese mejor Lineado así ¿Qué tal? Hace tiempo que no te escribo Pero siempre te he estado Estalque Digo viendo tus videos Oli Besazo No te olvidamos Tienes un nombre Reconocible Y entonces Sin embargo Lo hicieron como Uno esperaría Lo hicieron como Lo hicieron todos los demás Que al ver que a Marvel Iba bien Lo intentaron La momia de Universal Joder tío O sea Y se suponía que estaban Creando un nuevo universo El propio DC Todos querían crear Su propio universo Pero nadie quería parar Y pasarse dos años Planificando bien Lo que iban a hacer ¿Sabéis? Era el ya Tenemos que ganar dinero ya Que está de moda ahora Si llegamos tarde Ya no llegamos Pues así les salió Y la verdad es que Es que joder Aunque lo importante no sea Sacar películas Super buenas individualmente Sino que el conjunto funcione Las películas Se tienen que poder ver Y joder Hay muy pocas películas Que yo haya visto Del universo de Marvel Que digan Vaya truño Pero eso me pasó Con todas las de DC Tío El Superman ¿Qué hicieron macho? O sea Tengo un vídeo Que dura Lo mismo que dura La película Solo hablando De los errores Que tiene la película Y Superman Entonces en esta parte Roba a una familia Que parece pobre Y es un plan Vale Y en esta parte Podría salvar a su padre Pero no lo hace Porque el padre no quiere Porque que raro sería Que un hijo salve a su padre Cuando en realidad Le daría tiempo Y eso está bien Porque entonces No revela su cara Acto seguido Vemos a Superman Revelando su cara Salvando un montón de gente Vale Y Superman Además Ve a un tío Que es un capullo Y entonces Rompe un camión Que estaba afuera Que no sabemos Si era suyo Y que le ha jodido Totalmente la vida A ese señor Porque el camión Probablemente le costó Cientos de miles de dólares Y a ver ahora Como paga las letras De ese camión Si ya no tiene el camión Para seguir trabajando Y probablemente Sea el responsable De la mercancía Que contenía En plan Ajá Ok Y entonces Superman Empieza a atravesar edificios Mientras pelea con la gente Ajá Y entonces al llegar al final Hay un tío Que está con rayos láser Y en vez de taparle los ojos O yo que sé Sacarle los ojos Si quería ser violento O no sé Salir volando O no sé Moverle la cabeza hacia arriba Le parte el cuello Vale Ok Ok Pues yo haré mi propio universo Con juegos de azar Y mujerzuelas Venga Invítame cuando lo tengas Rangu Preferirías ser Una baguette O un pastel Supongo que una baguette Porque la baguette Con el tiempo Se pondría dura Y duraría más El pastel Al tener un poco de azúcar Empezaría a enmohecerse más rápido Y estar más húmedo Empezaría a enmohecerse más rápido Entonces la baguette Me daría algunos días más de vida Por otra parte Quiero días de vida Cuando soy un objeto inmóvil Siento si me cortan Y me matan Si queda un pedazo de mí Todavía estoy yo entero La baguette no es de Francia Es algo diseñado en Francia Pero no está solo en Francia Es como el Croissant Que los hay en muchas partes Pero la baguette es francesa Ya bueno El pastel La repostería francesa Es bastante famosa Y a lo mejor el pastel es inglés Imagínate Pero quería ser comido Y disfrutado No Querría que me dejasen fuera Sin cortarme Ni matarme Y vivir lo que me quedase Croissant 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 Si yo creo que todos los que Se siguen quejando De que en España Digamos Hermión En vez de Hermione Son gente que dice Croissant En vez de Croissant Porque no querría No querría yo pensar Que esa persona es hipócrita Y hay cosas que las pronuncia De una forma Y cosas que las pronuncia De otra Porque eso Eso no pasa ¿Cuál es tu personaje favorito De Hunter Hunter? Pues está ahí Leorio También me gusta mucho Hisoka Hisoka es que es la hostia Yo quiero disfrutarte Rango Atención Ahora que tengo tus tetas Mira los subs ¿Qué? 922 Me quito las orejas De gato ¿Por qué llegamos Al límite? Yo lo siento No hago las normas Bueno sí Pero las cumplo Patrinas ¿Qué tal? Venga si llegamos A 930 Me pongo las Lo de Hermión Me da igual Pero lo de Izeberg No se lo paso Porque ustedes dicen Déjà-vu Déjà-vu I've been in this place before En realidad la mayoría De la gente dice Déjà-vu ¿No? Me da Déjà-vu O al menos antes Igual ahora se dice Déjà-vu Pero antes decían Déjà-vu Yo digo Déjà-vu Porque lo aprendí en francés Y nunca lo había oído De otra forma ¿Qué te gusta más? ¿Los gatos o los perros? Me gustan mucho los perros Pero los gatos me gustan más No es que me gusten menos los perros Porque me gustan poco Es solo porque los gatos me encantan Antes me gustaban más los perros Pero desde que tuve un gato Pues les cogí más cariño Línea 2 Me cago en Déjà-vu I've been in this place before Na 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 Me pongo las orejas Vamos allá A regalarle unos cofres No me dejan ser infurro Delito Ahí están tus cofres Venga Rango preferirías vivir en el mundo de Inazuma O... Lo he perdido Ah, ¿dónde está? Ahora tengo curiosidad ¿O qué? No ¿O qué? No Ya nunca lo sabré Bueno, pues nada ¿Cuánto para que te las quites? Si llegamos a 940 Me quito las orejas LBX Ah, Inazuma o LBX Pues el de LBX era más futurista Así que mejor Y además como no me gusta el fútbol Y ese era ligeramente menos fútbol céntrico Más que nada Al ser el futuro Probablemente haya curas médicas A mis múltiples Múltiples problemas de salud Línea 2 ¿Qué tal? Todo porrangato No hay que perder Las buenas costumbres XD Ni las orejas ¿Qué le pasa a los mil? ¿A los mil qué? ¿Qué pasa a los mil? ¿A los mil subs? No lo sé Tendremos que llegar para averiguarlo ¿No tenéis curiosidad? Es como el El mystery box Que se puso tan de moda En las películas Hace unos añitos y tal El tío este Que estaba haciendo las nuevas de Star Wars Estaba obsesionado por el concepto ¿No? Siempre habla Siempre que tiene una charla No sé qué Habla de una caja Que tenía él Que me parece No me acuerdo bien de la anécdota Pero creo que era en plan Que era una caja de magia Y que no sabías No, era una caja misteriosa Que compró en una tienda de magia Y que no sabías Qué tenía dentro Y que al no saber Qué tenía dentro Podía ser cualquier cosa Incluso un barco Podía ser cualquier cosa Y que el misterio De que había Era mucho más interesante Que cualquier cosa Que pudiese haber De verdad ahí dentro Y que entonces Nunca la abrió En toda su vida Y que él escribía películas En base a A esa idea ¿No? De lo interesante que es Tener un misterio Que no sabes resolver Eso es algo muy golosón Y que se hace muy popular Ya pasó en Lost ¿Vale? En Perdidos La isla esta De los misterios Pero tiene un problema Es una gran forma De empezar Es una gran forma De tener incluso Un nudo Interesante ¿Vale? Simon Sosa ¿Cómo estás? Ya habíamos visto Antes que no existías Pero a lo mejor Ahora existes Voy a mirar Es una forma de tener Incluso un nudo interesante Pero en el desenlace No pueden quedarse así No pueden No, sigue sin existir No puedes Hacer un desenlace En el que todavía Están todas las dudas Presentes Igual que al principio Porque entonces Lo único que creas Es desinterés En la gente Entonces si tú Empiezas tu historia Y es en plan Esta persona Tiene poderes misteriosos Este objeto Que no debería estar aquí Está aquí Esta otra persona Tiene algo que decir Y no sabemos qué Y al finalizar Es en plan Esto no tenía respuesta Esto fue porque sí Esto al final No me lo contaron Esto no sé qué No te quedas en plan De Cuántos misterios Qué guay Puede haber algún misterio No tienes que hacer Una retahíla al final De Y esto era porque no sé qué Y esto era porque no sé qué Y esto era porque No hace falta Puede haber algunas cosas Que se intuyen Pero no se saben seguro Puede haber algunas cosas Que no se contaron Porque no eran demasiado importantes Pero no puedes terminar No puedes terminar ¿Ya hay suficiente? No Pone 32 Dijimos 40, ¿no? No puedes terminar La saga de películas Con más preguntas Que al empezar No puedes Salen mal Es verdad que pasaron Muchas cosas ahí Lo del cambio Lo que os decía Del universo DC ¿Vale? Disney empezó La nueva trilogía De Star Wars Sin tener ni puta idea De a dónde iba No se sentaron Y dijeron Vale, tenemos tres películas Vamos a hacer tres Tenemos que crear Una historia Que se divide entre las tres Fue en plan Vale, tenemos conceptos Vagos generales Hago una Y ya haremos las demás Y después de hacer esa una Cambiaron de director Que a su vez cambió Todo el guión Y luego volvieron a cambiar Al director inicial Y fue en plan De esto ya O sea Yo tenía este camino Y este señor Se fue para aquí Entonces se hizo Bueno, pues viene para aquí Pero luego vuelve para aquí Y luego viene para aquí Y fue No, no Te pueden gustar Esas pelis No digo que no Y que sea Lo peor del mundo Están bien hechas En algunos sentidos Y están entretenidas De ver Pero joder Como trilogía No valen nada Las cosas como son Me siento un poco hipócrita Por lo que voy a decir Porque a mí me gusta El lore de Dark Souls Pero El de Jar Jar Abrams Y su compañía Bad Rebote Le ha hecho un daño Irremediable al cine Sí A ver Es que Ni siquiera es lo mismo Ojo Porque en Dark Souls Yorgas ¿Qué tal? Rango ¿Por qué no pruebas A darle otra oportunidad Al Mier Automata? Puedes ponerlo en fácil Donde literalmente Se juega solo No estaba ya Para disfrutar solo la historia Nadie te juzgaría No lo jugamos ya en fácil Aceptamos que el juego Es bastante fácil No sé No es mi tipo de juego Tío Lo lamento Me da pena Porque se supone Que la historia mola Pero si la historia De un videojuego No va acompañada De un gameplay Que disfrute No se puede En Dark Souls Y estos juegos De ese estilo Te presentan Un mundo Bastante interactivo En el que tú Puedes ir a buscar pistas Y luego una vez Tienes todas las pistas Hacer teorías Eso es interesante En sí mismo Es una forma interesante De presentarte el mundo Es más Centrarse en el lore Oculto Y en las teorías Que centrarse en una historia Porque no es lo mismo ¿Vale? Lore e historia No es lo mismo Es lo que hablábamos De Skyrim En Skyrim Las historias concretas De muchas de las misiones Son una mierda Mientras que el lore relacionado Es buenísimo ¿Vale? Pero en este caso No era problema De lore e historia Era historia Estas películas Eran una trilogía Y cada una Tenía que ser Una historia autocontenida Que a su vez Formase parte De un arco Completo De tres Y no lo hicieron Cada película No combinaba Con la siguiente Hicieron un poco Como en las películas De Resident Evil Que siempre terminaban Con un cliffhanger Y luego en la película Siguiente No lo resolvían Hacían una cosa Completamente distinta En plan Y esta película Termina con que va a haber Una guerra contra los monstruos Y en la película siguiente Están en un desierto Y esta película Termina con que estamos En un desierto Y en la siguiente Ya no es un desierto Y esta película Termina con que No tenía ningún sentido Y termina con todos Estos personajes Y en la siguiente película No están Ninguno de ellos Está sola En fin Da igual Pues pasaba un poco eso Que no tenían Claro donde iban No estaban contando Una historia consistente Y claro Como no eran solo Una película suelta Cada vez Como tenían que ir Las tres juntas Se cargan todo Y claro Como no quieren realmente Contar una historia Quieren hacer misterios Porque los misterios Venden Pues nada Las películas de Resident Evil Son bad fix cinematográficos Correcto Diseñados para Para la esposa del director Y por eso Yo comienzo una historia Inmediatamente hago el final Y si pasa algo por el medio Lo voy cambiando El final O lo que pasa por el medio Las películas de Resident Evil Ser como La cara esa Sí Rangu ¿Ya viste Bochy the Rock? No Me lo han recomendado mucho Pero no he estado La verdad Viendo anime casi Es algo que Eso Todavía Necesito un tiempo Para recuperar Algunas de las aficiones Que solía tener Porque Las tengo muy relacionadas A cosas ¿Nunca has creado Un personaje Dentro de una historia Que te gusta más Que el protagonista De la misma? A todo el mundo Le puede llegar a pasar Y de hecho es peligroso Quita Mitaclo Muchísimas gracias Ahora sí que vamos a llegar A los 940 Lo he visto muchas veces En mangas De las últimas generaciones Que es el personaje O sea El autor Que se enamora demasiado De un personaje secundario Y lo empieza a hacer Super invencible O le empieza a dar Demasiada importancia Al final Te olvidas totalmente De los personajes principales O del protagonista Y solo estás viendo La historia del villano O de este personaje secundario Y tal Que yo hay veces Que incluso pienso Que el autor Quería contar la historia De este otro personaje Pero tuvo que crear Un protagonista Apto para Para El mainstream Antes de poder hacer eso ¿Sabéis? Como que tuvo que sacar La historia Para que se la aceptasen Y una vez aceptada ¡Wow! ¡Cambio! Esto es lo que yo quería Hablar de verdad ¡Jorgas! ¿Qué tal? No Lo jugaste en normal En fácil atacas Entiendo Te curas y esquivas Automáticamente Puedes convertirlo En un walking simulator Donde disfrutas Los escenarios Y haces teorías Pues ¿De qué estaba hablando yo? Ah Me despisté Ah sí Que me hace gracia además Porque muchas veces Cuando Alguien quiere sacar Una historia Un poco menos convencional Véase por ejemplo One ¿Vale? El One Punch Man ¿Sabes? El autor One Que lo sacó Y eso Es un héroe Menos convencional Porque el dibujo Es más absurdo Es un tío calvo Con un traje feo Eso no te lo pasa A ningún equipo de marketing Pero A la audiencia le gustó Y hay un montón de personajes Imagínate Netero ¿Vale? En Hunter x Hunter Un viejo que es un hijo de puta Y que es feo Y que está viejo Y que su traje de combate Es un chándal Con un corazón Que está medio desteñido Ya de viejo Eso nadie te lo pasaría Como para contar Una historia de ese tío Y sin embargo La parte de Hunter x Hunter En la que te cuentan La vida de ese tío Y ves su super combate Y toda la mierda Estás 100% En eso En plan Si este personaje Para un huevo Darro yo también te quiero Zaraki Kenpachi Que tiene unas facciones Super duras Y cara de malo Y el peinado estúpido Y solo quiere pelear Y toda esa mierda Eso no lo puedes tener Como protagonista de Shonen Porque no te lo van a aceptar En ninguna revista Porque van a decir Que la gente no le gustará Pero después Kenpachi Es más popular Que Ichigo ¿Sabes? Hay un montón De casos parecidos En los que en realidad Una historia interesante Sobre un personaje Poco convencional Es más popular Que la historia típica Que te pedían que hicieses Con el protagonista típico ¿Qué hago con la sub De nivel 1? Estar suscrito Hasta donde yo sé 938 ¿Por qué no sale? Juraría que donaron 5 Hace poco Estoy recargando A ver qué pasa Pero sigue en 938 No sé si me las tengo que quitar O me las tengo que dejar Así no Furro o no furro To fur or not to fur That is the furrestion That is the furrestion Razón de que haya pasado Toda la acción De batalla final De Resident Evil Fuera de cámaras No había dinero Necesitaban computadoras Muy caras Para hacer una buena batalla Como era debido Básicamente dijeron No podemos Pasa fuera de cámara Supongo Pero a ver Puedes hacer Películas difíciles De Curretbox Muchas gracias Sin mostrar todo ¿Vale? Puedes apañártelas Para hacer batallas difíciles Sin ver según qué cosas Se ha hecho en el pasado Y se puede hacer A veces es cutre Hay que saber Cuando parar Y cuando empujar Pero se puede hacer El malo de BNHA Shigaraki Creo que se llama Es más interesante Que el prota La liga de los villanos Se volvió más protagonista Que los protagonistas En la última parte Que leí yo El Furry de Schrödinger Exacto Es que no sé Si soy furro O no soy furro 938 Pero se supone Que han donado No sé si la donación Coincidió Con que se quitaron Subs anteriores De otros meses O si es que todavía No se ha reflejado Se ha hecho en el pasado Y se puede hacer Que sepan hacerlo Ya es otra historia Esa es la clave Esa es la clave Rango furro Que te gustan los animales Con rasgos de animales Pero... ¿Qué? Pero tú eres un humano Con rasgos humanos Ya pero los humanos Son animales Entonces Si te gustan los humanos Te gustan los animales Furro de mierda Curiosamente Toriyama lo hizo súper bien Con Piccolo y Vegetta Que son súper queridos Pero los sabe manejar Para que destaque Goku Bien Regular Porque hay que tener en cuenta Que uno de los problemas De la historia de Dragon Ball Es que Goku al final Fue excesivamente protagonista Incluso cuando otros Deberían haber tenido El escenario para ellos ¿Sabes? Está bien que no se quedase En plan de Pues ahora la historia Va de Piccolo Pero es una pena Que no haya habido Más historias sobre Piccolo Donde él fue importante Los humanos son Pokémon Entonces me puedo acostar Con Gardevoir No porque está a tu cuidado ¿Jugarás a Stray? El del gatito Tengo ganas Tengo ganas Creo que no tengo el juego No estoy seguro Pero tengo ganas Rango ¿Viste que Chainsaw Man No tendrá segunda temporada Por la mala recepción Y pocas ventas? ¿En serio? Me resulta extraño Lo de mala recepción Yo diría que todo el mundo Se volvió loco Por Chainsaw Man Malas ventas no lo sé A lo mejor la gente Lo vio online Y no compraron los DVDs Pero A ver Está muy viciado Y muy mal La industria De los DVDs Y anime y tal No ganan nada Por la emisión En En las televisiones Y básicamente Solo ganan dinero Por DVDs Y merchandising No sé si habéis visto Seguro que no Algunos de estos animes En los que en un momento dado Sale una escena más picante Y tienen como rayos celestiales Tapando excesivas cosas O un icono raro Delante de las tetas de la señora O algo así Eso es Porque así sale por la tele Y así incitan a la gente Lo exageran Incitan a la gente Para que se compre el Blu-ray Que es donde No está así Donde te lo enseñan de verdad Porque dependen De las ventas de Blu-ray Entonces no sé Si a lo mejor Es que no vendieron Suficientes Blu-rays Y ese es el motivo Por el que están en plan De bueno Pues nos quedamos sin otra Pero me extraña Lo de mala recepción Porque yo diría Que todo el mundo Estaba que no cagaba Con Con Chainsaw Man Rangu ya pasa Hasta las 920 For orejas Oh 945 Si llegamos a las 950 Me pongo orejas de gato La última peli de Dragon Ball Super Trata de darle más protagonismo A Gohan y Piccolo Si es que Oike era hecha en 3D Y como el anime en 3D Suele ser tan malo No me dieron ganas de verla Lo siento Sé que son prejuicios Pero a estas alturas Son postjuicios Le he dado tantas oportunidades Al anime en 3D Y siempre me decepciona Rangu compraré el guion De las películas De Resident Evil Y el guion De Dark Yagami Y encontré muchos errores En común Interesante El manga de Chainsaw Man Es una locura Pero el director de la anime La cagó Puede ser Y a veces les importa Más eso que el resto del mundo Supongo que porque Venden menos En el resto del mundo Pero es una pena El 3D de Super es bueno A lo mejor sí Rangu te ves muy raro Sin orejas Pareces Doraemon Se me las comieron Los ratones Chainsaw Man Vendió 1500 Blu-rays Y Bochi Ya va por los 20.000 Que poco Los dos La verdad 20.000 Blu-rays No es Wow O sea Si yo sacase Cualquier cosa Y vendiese 20.000 Sería una locura ¿Vale? Si yo saco Una camiseta Y la camiseta Vende 20.000 Sería un locurón Si yo saco Un libro Y el libro Vende 20.000 Sería un locurón Si yo saco Una película De algo Así fan Hecha por mí Y vende 20.000 Sería increíble Pero que un Blu-ray De un anime popular De temporada Basado en un manga También popular Bastante de culto Incluso Que venda Mil y pico O sea Es que ya Lo de los 20.000 De Bochi No es para volverse loco Pero que el otro Venda mil y pico Tío Me flipo 945 Si 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 Ya me quité las orejas Si llegamos a los 50 Me las vuelvo a poner Pero son 6 packs de Blu-ray Por serie Y cada uno cuesta 80 euros A ver Sigue pareciéndome poco Lo veo más comprensible Pero sigue pareciéndome Pocas ventas También te digo De nuevo Sigue siendo comprensible Es muy caro Ya sé que depende Mucho de Depende mucho De las ventas de Blu-ray Voy a destruir a Bochi De Roque Bochi no tiene la culpa No es que los que compraron Bochi Se iban a comprar Chainsaw Man Si no Pero Joder Es que Es muy mal La verdad Joder El director del anime La cagó en Sin spoilers La forma de terminar Cada capítulo Que es meh Cuando hace un minuto Hubiera quedado Como cliffhanger Si no Porque hoy en día La gente Cuando hay cliffhangers Tiende a no verlo Vale O a buscar spoilers En otra parte Y destruirse El cliffhanger Igual Ahora es más popular La forma de ver vídeos De Me quedo satisfecho Después de cada capítulo O me los veo Todos seguidos En streaming ¿Sabes? Me espero a que los saquen entero Y me los bingeo a tope Me doy el atracón De mi vida Entonces Hacer cliffhangers Cuando la gente Que ve un cliffhanger Automáticamente busca spoilers O hacer cliffhangers Cuando la gente Los está viendo de seguido Ya no tienen El poder Que tenían los cliffhangers Antes Y cada vez Tienen menos Chisoman fue bueno En stream Así que es posible Que si tenga una segunda temporada El verdadero problema Es que el anime Es demasiado serio Para su propio bien Yo no pude verlo Con subtítulos El doblaje en latino Está mejor ¿Qué tiene que ver? Y no decir ¿Qué tal? ¿Alguien que de verdad Sea así Que desde mi experiencia Personal No es común? Se ve sobre todo En películas Series Cosas así Gente que de verdad Sea así Es gente que yo entiendo Que es muy insegura A lo mejor No se siente muy cómoda Con la otra gente Con la que está O de qué puede hablar con ellos O de qué puede hablar con ellos O sobre su propia identidad sexual O lo que sea Y está intentando aparentar una imagen Que creen que es la que se espera de ellos Ya sea por los compañeros con los que está O por la sociedad en general En plan de Qué heterosexual soy Y qué alfa ¿Verdad? Que solo Ves ver una hembra Y solo pienso en follar ¿Eh? Cómo soy No podemos hablar de ninguna otra cosa Porque si os hablo de cómo me fue en el trabajo O de lo que me apetece hacer A lo mejor os reís de mí Y no pensáis que soy lo bastante machote Y no me adapto lo suficiente al mundo Me extraña que una persona De verdad Sea tan simplona Y tan vacía Como para que en cuanto vea algo Que le excita Suponiendo que le excite todo lo que ve Que cada vez que ve algo que le excita Solo puede hacer ¡Wow! ¡Me lo follaría! Cada vez que ves una tarta ¡Wow! ¡Me la comería! Cada vez que ves unos pantalones que te gustan ¡Wow! ¡Me los pondría! ¿Eres así de verdad? O sea ¿Eres tan simple? Lo dudo Lo dudo Creo que probablemente Se va más al otro lado No está con gente Con la que podría hablar de otra cosa O siente que tiene que demostrar algo Y está intentando demostrar Ese algo Joder que sexy Te ves hoy Rangu Mira Y sin orejas Si hubiéramos llegado a las 950 Las tendría Pero Sería poquito más que un animal ¿No? Bueno Los animales tienen más autocontrol En muchos casos Así que ¡Wow! ¡Me follaría Rangu! Todos los fans de Rangu Lo de Dragon Ball Es lo mejor que se hizo en 3D Así como las escenas de Broly Era lo mejor que se había hecho en 3D En su momento Tendré que írmelo pensando También porque se adaptó En 3 capítulos Un solo capítulo del manga Cuando normalmente Un capítulo de anime Adapta 2 o 3 del manga Bueno, depende De lo denso que sea Y lo que puedas sacar Si metieron mucho relleno Y lo jodieron No Pero si le dieron un buen ritmo Eso está bien ¡Me la comería la tarta! Nadie ve a Velma El mirar por odio Solo le va a dar más dinero Pírate en la comida Gente, gente Si la gente está viendo Por odio Velma Va a fracasar ¿Vale? Porque por odio Se ven 2, 3, 4 episodios La gente se cansa Si la están viendo otros Porque de verdad les gusta Pues entonces está Donde tiene que estar Porque ellos lo que quieren Es una serie que vea la gente No sería la primera serie De mierda Que ve mucha gente Lamento decepcionaros Pero si el problema Es ver por odio No os preocupéis La gente lo va a dejar de ver pronto Cuando la gente ve Porque le llama mucho la atención O porque lo odia mucho O cualquier cosa Deja de verlo rápidamente Acordaos Cuando Hicieron la cosa esta De los anillos del poder Y que había tanta gente Que se quejaba También se hablaba de Es que le estáis dando popularidad Al verlo por quejaros Si no os gusta no la veáis No sé qué Y luego fueron decayendo muy rápido Siempre pasa igual ¿Vale? Con todo Con todo Incluso lo que no es necesariamente malo Simplemente que Aumentaban las cifras Porque lo veía gente Que solo quería odiarlo La gente se cansa de odiar Aunque sea muy golosón Es como el azúcar A todo el mundo le gusta un poco Pero en cuanto te lo metes en la boca Te empalagas Ya nadie se acuerda de los anillos Ahí está Igual no hay ni segunda temporada Que habían contratado un montón Pero oí que perdieron mucho dinero La verdad es que cometieron Varios errores cruciales Me estuve enterando después No ya de cosas de trama y eso Sino que tenían mucho dinero Para hacerla Pero cometieron errores Gordos gordos Con ese dinero Porque tú ves la serie Y aunque no está mal hecha No dices Hostia Es como que tenían más dinero Que la trilogía del Señor de los Anillos Para cada capítulo Pero no lo estoy notando No estoy viendo Este nivel Y es que resulta que hicieron cosas del estilo Construir ¿Vale? O sea Compraron, alquilaron No sé Una zona concreta Construyeron unos sets De la hostia Y después de eso Decidieron mudar Toda la producción A otro país Y entonces Se tuvieron que llevar Todos los sets Que se podían llevar Volver a montarlos En el sitio nuevo Y lo que no se pudo llevar Construirlo de nuevo Solo eso Ya fueron tropocientos millones Y claro Dices Esta es una producción Que gastó un montón de millones Pero esos millones No se gastaron en Unos actores de la hostia Unos escritores De guiones de la hostia Unos disfraces de la hostia Y unos sets de la hostia Se gastaron en Comprar cosas que no se usaron Y mover cosas de sitio después Si yo ahora Gasto No sé Un millón de euros En un estudio Y después gasto Cien millones de euros En Deconstruir ese estudio Y llevarlo ladrillo por ladrillo A la ciudad de al lado La producción que haga después Era una producción De más de cien millones Pero no se va a notar Porque el dinero No se gastó Donde se notan esas cosas ¿Preferirías una carpa O un celacanto? ¿Para qué? ¿Para comer? ¿Para mascota? Lavado de dinero Le dicen No creo Sería muy descarado Yo lo llamaría Incompetencia A lo mejor Falta de experiencia No ir con cuidado Falta de planificación Un poco como lo que hablábamos Antes de DC El no pensar las cosas Antes de hacerla Venga Hacemos los sets Después decir Pues resulta que era mejor Ir al otro sitio Bueno venga Tenemos el dinero Vamos Ves tanto dinero Lo hicieron unos directores Muy noveles Que habían hecho muy poco Nada de fantasía Y nada multitudinario Con mucho dinero O sea Pillaron unos que tenían Muy poquita experiencia Y ninguna experiencia Con mucho dinero Les tiraron dinero a la cara Y les dijeron Haced lo que queráis Y claro Cuando le das mucho dinero Y le dices Haz lo que quieras Alguien que sabe lo que está haciendo Va a salir guay Cuando se lo das a alguien Que no tiene ni idea De lo que está haciendo Pues pasan estas cosas ¿Te preocupa que el gobierno Pueda usar el Sí No dice el qué Pero sí Rangu ¿Te has leído el manga De Dragon Ball Super? ¿Qué te parece? No todo creo Varios Me gustó más que el anime Pero tiene problemas Lo que se adjudica a maldad Suele ser idiotez Casi que por desgracia Sí No adjudiques a la maldad Lo que podría ser Incompetencia Es una buena máxima ¡Aaron! ¿Qué tal? Ahora recuerdo esa vez En la que me encontré A Rangu Y le dije a su amigo Que nos hiciera una foto Con él Más tarde me di cuenta De que era Juan Y dije XD Saludo Rangu Te quiero Pero solo tengo tiempo De ver tus directos Y no tus series No te preocupes Gracias Creo que me acuerdo De ese día Aunque pasó más de una vez Llevas mucho tiempo ¿Cuándo? ¡Uh! Dos horas treinta Gente Que luego Estoy intentando hacer videos Más cortos Para que la gente Le dé tiempo de verlos Y para superar yo Mi trauma Con Tengo que hacer más Para que haya más Y que no sea una mierda Porque no valgo nada Así que Lo vamos a ir dejando Vamos a hacer una raid Raidecita Voy a hacer una raid Y raideo Alguien que haya por aquí A ver Diecinueve espectadores Podría estar bien Hay alguien De 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 Treinta y seis mil Seguro que le hace ilusión Doscientos Ochenta y nueve Treinta y nueve Sesenta y siete Cien Veinticinco espectadores Veintis Ah, espera No me habían dicho alguien Antes me habían dicho alguien Ah, ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Que ahora A quien le hicimos hace poquito Tampoco la quiero agobiar Que la pobre Si la hago demasiadas juntas Se siente mal Porque las monopoliza Patrinas, ¿qué tal? Mira Dying Light 2 Cuatro espectadores Que precisamente Lo jugamos el otro día Así que Vamos a hacerle una raid Yo solo digo Que Adricarra Está en directo Ah, y ahora yo decidí uno Pero otro día hacemos Raid Venga Gente Os quiero Pasadlo muy bien Chao Aún no está la raid Os dije chao Antes de tiempo Casi Va a ser Chao Y a ver la reacción ¿Está en directo? Mira, está haciendo un raid Con 479 Hola chicos ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bienvenidos Gente Los quiero Chao «Vlémonos los líos»